...como vos, que te brinda siempre lo mejor, soy diamante como vos... Buenas noches país, buenas noches diamante, capital nacional de jineteada y folclore. Una vez más y por la televisión pública, llegando hacia todo el mundo, contemplo el silencio verde de los montes, de los ríos, Dios, serpentea en tus barrancas diamante de mi entre ríos. Seguimos jineteando la esperanza sobre la punta gorda del ejército grande. Buscamos en el estrellarío la luz que ilumine el abrazo fraternal entre la isla y el río para seguir navegando hacia todos los horizontes de la patria. Diamante en vilo, población con alas, ceñida por el brazo de ese río fundador de la tierra. Altura de aire, donde se empina y canta, ¡el pueblo mío! Al mundo le queremos mostrar lo que somos, lo que vivimos. Damos continuidad a la categoría bastos desde el campo Lizardo Gieco. Muchas gracias amigos del escenario, Carlos Santa María, ahí estoy, palo número uno, con Elías Frachia, el hombre de Bolívar, Buenos Aires, en el Cirilo de Prátula, Aldo Juan Búvez, el hombre de San José, en el maní de la marca de Horacio Velázquez, y Leandro Jesús Mor, el de Parera, en la revancha de Marcelo Cugada, autoriza el capataz de campo, me voy al palo número uno, se va Elías Frachia, aquí están los que segan de distintas regiones del país, palpitando emociones en un campo de jineteada, que engalana esta guitarra, y el canto de los payadores, pero me voy, hecho Elías, salió a buscar el campo de jineteada, lo tiene al de Bolívar, provincia de Buenos Aires, allí está Frachia, queriendo ganar el aplauso del suelo de Entre Ríos, en la noche de diamante, hay tiempo de jineteada. Cuatro puntos cardinales, que el viento trae en su lomo, por eso el rumbo le tomo estando en los festivales, hay jinetes y hay vaguales, y la mente se ilumina, y en la tierra diamantina, que esta es mi humilde raíz, muy buenas noches país, viva la patria argentina. Muy bien señores, nos vamos al palo número dos, está Juan Bouvet, el hombre que baja de San José, en la provincia de Entre Ríos, aquí nosotros geográficamente, en esta provincia de Entre Ríos, estamos a orillas del Paraná, del Paraná de Calandrias, pero este baja del Uruguay de Zorzales, pago de San José en Entre Ríos. Si es que de Uruguay se vino, un saludo fraternal, en forma paisana y leal, sobre lo ancho del camino, y así quiso ese destino, de cantar por su bandera, por allá en esas riberas, donde canta el Juan Chiviro, por eso un verso le tiro, porque no existen fronteras. Me voy con el hombre de San José, atención que así está, espero el Juan Bouvet, salió al campo de jineteadas, el zurdo jinete, quiere pelear en las vueltas, queriendo ganarse el aplauso del suelo diamantino, para decir, presente en la noche de diamante, y es tiempo de jineteadas. Con Calandrias y Zorzales, Juan Chiviro y Reina Mora, y la copla payadora que deja en estos lugares, por debajo de los eibales, cerquita del Uruguay, un pensamiento meterá, porque de la tierra de Artigas, viene y pelea sin fatiga, mientras sueltan Zapocas. Muy bien señores, en la otra vuelta, de la marca de Jorge Sámbel, el borrachito para Rafael Prácula, al uno, al dos, la zorrina de Horacio Velázquez, para el Tati Segovia, y al palo número tres, el dulce de leche, de la marca de Mendizábal, para Rodrigo Torres Toy, en el palo número tres, allí lo tiene a Leandro Jesús Mor, historia viviente de los campos de jineteada de todo el país. Aquí está, uno de los grandes campeones entrerrianos, campeón en la vida, Leandro Jesús Mor, del Pago de Panera. Si existe un hombre con glorias, para el arte de jinetear, su nombre se ha de grabar, en las páginas de la historia, uno de gran trayectoria, como es Leandro Jesús Mor, argentino de valor, como jinete supera, de los mejores a cualquiera que se crea superior. Frases del Tampenchaná, que trae en las noches de diamante, cada vez señores, que lo vemos jinetear a Leandro Mor, nos regala emociones, esta se llama la revancha, y puede ser una de las grandes revanchas para Leandro, consagrarse aquí en el Festival de Diamante, se movió el veterano, el Leandro Jesús Mor, ahí lo tiene, al del Pago de Panera, demostrando a su vaquía, que sabe lo que hace, Leandro Jesús Mor la gana, y es tiempo de jineteada. Revancha, revancha yo no le pido, si todavía no le ganó, pero entero se jugó, y allí lo vio conmovido, como pájaro en el nido, que canta la población, y yo con el corazón, tengo la esposta de acá, cantará el tapechaná, junto a Berfil Concesión. Y cantarán las guitarras, cantarán las aves, esto tiene Entre Ríos, esto tiene las noches de diamante, arpegios de guitarra, de música, canto, y recuerdos que llevan a esta quintoagésima primera edición de este Festival País, que está palpitando a través de la televisión pública en todos los hogares del territorio argentino, aquí está la provincia de Entre Ríos, y las noches de diamante, que abre tranqueras también a los países limítrofes, porque estos falladores son de la banda oriental. Voy a cantar nuevamente, como Luis en un segundo, y viajaré por el mundo, con coplas televidentes, sabés que estamos presentes, en diamante Entre Ríos, con su verso y con el mío, recorreremos mil pagos, con la guitarra y amagos, y esto sí es un desafío. Ahí estamos, en el palo número. Andaré allá por mi pago, de San Ceviejo a la par, o por San Justo Entre Ríos, si usted quiere viajar, o si cruzamos el río, diciendo por mil razones, galopiaré por Soriano, me voy a Canelones. Por Fernando Viganoni, un verso quiero volcar, intendente de San Justo, que de aquí quiero abrazar. Sabes que muy jovencito, entonces mi compañero, por él ahora cantar quiero. Si usted opina, yo opino, sabe bien que es el sobrino de aquel viejo tropillero. Ahí estamos, señores, palo número uno, el Rafa Pratula, el hombre de Dorrego, provincia de Buenos Aires. Este que también es de los considerados campeones de nuestra patria, parejo para medirse en cualquier categoría, ya sea la clina, la grupa, el cuero tendido, o esta que está palpitando un público, que es la de los bastos, y en cimera me voy al palo número uno, el Rafa Pratula, se acomoda al basto, se requintó el sombrero, y dice presente, en la noche de diamantes salió el Rafa Pratula. Ahí lo tenés, uno de los grandes campeones. Se fue al escenario, Carlos Santa María, a ganar el aplauso de las tribunas, y esperar llegar al tiempo de jineteada. Si Pratula es un campeón, la gente lo está aplaudiendo. Y yo que lo estaba viendo, puro rebenca y garrón. Con el tape y concesión le cantamos nuevamente. Siendo que es inteligente para el potro y los estribos. Es un hombre con motivo, cuando lo aplaude la gente. Muy bien, luego de salir el borrachito de la marca de Don Jorge Zapp, ingresa a una reservada de la marca de Jorge Zapp. Aclaramos también, para no crear confusiones, que hoy vino un caballo y fue llevado porque el caballo se golpeó, y entonces se dio a darle otra reservada para no perder la chance. El campeón entrerriano, que es con quien vamos a cerrar el ruedo. Maravilloso gesto del trompillero. Así que, señores, allí cerraremos luego en el palo número uno. Me voy en esta oportunidad al palo número dos. La zorrina de Horacio Velásquez viene del centro de la provincia Pagos de Villaguay, la tierra del juglar entrerriano Don Víctor Velásquez. Andará Argentino Ruiz, escuchándonos de noche. Y un verso sin más reproche, vamos a formar de aquí. Por Tininca, eso sí, en Santiago del Estero. Por todos mis compañeros y colegas del país. Hemos de cantarle aquí con mi viejo Amarcero. Muy bien, señores, no me aparten la vista del palo del medio. Se va a ir sin campana. Se llama la zorrina de la marca de Velásquez. Salió el Tati Segovia. Salió el del centro de la provincia. Quedó un poco entretenida, pero ahora sí, echó al campo de jineteada. Los tiene trabajando al que baja de Villaguay. Se llama el Tati Segovia. La gana y es tiempo cumplido para él. Patati Segovia se llama y ese mensaje nos trae. El tiendo de que no decae un gran jinete de fama. Crispín Velásquez en la llama del pueblo de Gualeguay. Ahí estamos, palo número tres, donde lo tengo a Rodrigo Tor, el hombre de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. En el dulce de leche de la marca de Metisabal. Decía, cerramos con esta reservada de la marca de Jorge Zap y el Luisino, el Recar, lo que es el ruedo general de los bastos. Y en Cibera, que está viviendo y palpitando en la noche de diamante. Ahí lo tengo a Rodrigo Tor, autoriza el capataz de campo la suelta. Estamos en el palo número tres. Seguimos palpitando la noche de diamante como el sueño y la ilusión de los hombres jinetes que buscan un lugar en la final del día de mañana. Ese caminar que pone, siendo que donde disponga, un sonido vibrador con un ritmo de mi longa. Con mi viejo compañero, hace años de que andamos, a veces las cuerdas... Se va Rodrigo Tor, arrancó la del palo número tres. Ahí lo tiene, con elegancia se armó la corcoviada, se armó el reservado y el hombre jinete. Allá frente a las tribunas, busca el aplauso y es tiempo de jineteada. ¡Bueno! En fin, Velázquez, me trae un recuerdo, camarada, de tremendas jineteadas por allá, por Villahuay. En donde algún sapucay queda colgado, le diría, a través de la poesía. Voy a llegar a esa gente, nombrándolo al presidente, el amigo Jorge Díaz. Muy bien, César, ya está para cerrarse el ruedo de los bastos y encimera. Y cerraremos este telón, esta última que nos queda del ruedo general de los bastos, para pasar luego al escenario Carlos Santa María. Pero volveremos para continuar más tarde disfrutando de jineteada con toda la categoría clina. Ahí lo tenemos a este que es el campeón entrerriano, el Luisino en recar, al que baja del pago de Gualeguaychú. Y aquí está en esta oportunidad, en esta reservada de la marca de Jorge Zab, cerrando el ruedo general de los bastos y encimera. Arranquen nomás, hermanos, cantando a cualquier manera. Para la fiesta campera que tiene el suelo entrerriano. Somos los dos veteranos y conocemos fronteras. Atención señores, está para cerrarse el ruedo de los bastos. Y puede ser el gran cierre de esta noche. Buscando un lugar en la final, salió Luisino en recar. Ahí lo tiene a este campeón de Entre Ríos. En esta de la marca de la caballada la surera. Se cierra el campo de jineteada a los bastos. ¿Cuánto está esperando el tiempo de jineteada? Bueno, viejo Luisino quisiera entregarte desde ya. Toda una sinceridad como persona campera. Con tu padre campo afuera siempre habríamos jineteado. Y el hombre que habrá montado con el basto y la encimera. Y en Gualeguaychú donde quiera está bien representada. Mientras la TV Pública está reiterando las imágenes de lo acontecido en el campo de jineteada. Nosotros nos vamos con ustedes al escenario mayor. Carlos Santamaría. Quiero cantarte Entre Ríos para decir lo que siento. Entregarte en mis canciones mi canto con fundamento. Ser pájaro en libre vuelo. Río pescador. Ser islero. Zambullirme en tus raíces con mi alma de trovero. Quiero cantarte mi pueblo para decir lo que siento. Venga a cantar lo que siente por su pueblo. Una vez más al escenario Carlos Santamaría. El cantor de una tierra diferente. Rubén Jiménez. Rubén Jiménez. es algo especial, llama a la siesta el canto de las marchicharras, la sobremesa acompaña y te invita a seguir. Y si te animas a hablarme con esta guitarra, decime que sientes amigo del alma al estar aquí. Como te siento diamante en mis latidos, eres el aire que respiro, mi corazón quiere cantar. Como te llevo diamante muy dentro mío, en la frescura te gocio, quiero a mi pueblo despertar. Cae, cae la tarde en las islas y mira el paisaje, y te regala ese instante para suspirar. Duerme en los rayos de sol en tus ojos de cielo, siente el abrazo y la calma de lo natural. Caminaré por su traje noche de verano, esa bendita costumbre en la de saludar, y descubrir en tus muros la historia contada de los inmigrantes que al puerto llegaban a volver a empezar. Eres el aire que respiro, mi corazón quiere cantar. En la frescura te rocío, quiero a mi pueblo despertar. Como te siento diamante en mis latidos, crece el aire que respiro, mi corazón quiere cantar. Como te llevo diamante muy dentro mío, en la frescura te gocio, quiero a mi pueblo despertar. Nos invito a viajar con la chamarrita por el río Uruguay y visitar algunos de los hermosos lugares de nuestra provincia que bañan sus pies en el río de los pájaros. ¡Vamos! Hay una canción que está viajando Por la costa viene remontando el río Uruguay Hoy la escucho aquí, mañana ya, dejando huellas donde va, enamorando como el canto de un sorzal. En Gualeguaychú quedó bailando, cuando de los barrios vio saliendo al carnaval Y después marchó a otro lugar, hasta la histórica ciudad De los valientes, concepción del lugar Ay, chamarrita soñadora del palmar Fiel amante de tu tierra, de tu gente natural Ay, chamarrita, chamarrita por favor Deja tu magia en el canto En cada copia, en cada amor Sábado en Colombo, la doce de abril En una bailanta que se armó en Plaza San Martín Allí me arrimé, la saludé Entre el murmullo del lugar Era la estrella de aquella noche singular Por concorrerse que se llegó también Hasta los frutales que te aroman al florecer Y en el guitarrear de algún jugón Se enamoró en tu federación Cuando en las aguas pintó la luna su voz Ay, chamarrita soñadora del palmar Fiel amante de tu tierra, de tu gente natural Ay, chamarrita, chamarrita por favor Deja tu magia en el canto En cada copia, en cada amor Ay, chamarrita soñadora del palmar Fiel amante de tu tierra, de tu gente natural Ay, chamarrita, chamarrita por favor Deja tu magia en el canto En cada copia, en cada voz En cada copia, en cada voz Muchas gracias, buenas noches Qué gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes En esta gran fiesta que tenemos los diamantinos, los entrerrianos Diamante, entrerrios, chamarritas Y, cómo no, vamos a chamarritear algunos clásicos entrerriados Unisito y vico y ser Guardia firme en la laguna Desde que el sol se despierta Hasta que alumbra la luna Piel de arena, sol y bar Ojitos de curibuel Caminador de la siesta Conocedor del estero La luz rompe entre los auses Su velo de atardecida Cuando vos en la laguna Esperas a la santina Turisito de vicuí Enséñame a caminar Mostrame el camino luz Por donde sabes andar Despierta aquí mi cantar Con un silbido entrerriano Cantan y silban las aves de tus costas Sin felicidad Pensado en coprada dos Para don Carlos Parera Buen amigo marca sol De ser más felicidad Cantamos, a ver A quien pudiera vivir Como ese pájaro hermano Para nacer y morir En tus costas felicidad Ser alas de mi felicidad Y en tu destino soñar Hacer de la vida un grito Y en el canto perdurar Y ya me voy despidiendo Amigo Carlos Parera Y bandada y mis copias De ser más felicidades Ustedes ¡Ustedes! ¡Gracias! 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 Buen Everything ¡Gracias! 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 ¡Y animoso en su apoyo! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias. Los más grandes se acordarán, cuando éramos chicos, nos asustaban con la solapa. Algunos le creíamos, otros no. Ese duende que salía por la siesta y asustaba a todos los gurises que andábamos de vago por ahí, vestidos de blanco. Bueno, en este personaje se inspira Pablo, Pablo Marcosich, para escribir una historia muy linda. Pero esta solapa se llama la solapa verde porque viene a defender la naturaleza. Y en vez de asustar a los gurises, se une a ellos para enviarle un mensaje a los más grandes. Y es que cuidemos los árboles, que cuidemos los ríos, que cuidemos la naturaleza y no quememos las islas. Esa canción se llama la solapa verde y quiero invitar a mi hija Lucía, que me acompaña a cantar. ¡Venga, Lucía, por aquí! ¡Vámonos! 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 Como quisiera mi amor Estar juntitos los dos Seguro en tu corazón En un abrazo fundir Tus besos con mi pasión Estrella de mi ilusión La piel enciende en la noche Cuando te empiezo a soñar Mi alma te adora Te busca, te añora Extraño lo que hay en ti Alteras mi vida Mi mundo y rutina Extraño lo que hay en ti Con honorar esta voz Que me reclama tu amor Espejo de mi imperio Es esta loca ansiedad Que me desborda el pensar Me llena en la oscuridad Mi alma te adora Te busca, te añora Extraño lo que hay en ti Alguienas mi vida Mi mundo y rutina Extraño lo que hay en ti La piel en la oscuridad La piel enciende en la noche Cuando te empiezo a soñar Mi alma te adora Mi alma te adora Te busca, te añora Extraño lo que hay en ti Alguienas mi vida Mi mundo y rutina Extraño lo que hay en ti Mi alma te adora Mi alma te adora Te busca, te añora Extraño lo que hay en ti Alguienas mi vida Mi mundo y rutina Extraño lo que hay en ti Alguienas mi vida Muchas gracias Gracias por tanto cariño Gracias Yo también te extraño A mí me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de los besos que te di amor? ¿Acaso no hay alguno que recuerde? Si tú solita Fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que en las noches me recuerdan Y los labios tú te mueres Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como puedas llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta al visible Seguro la noche me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma Como caminar Vamos mi cariño Que todo esté bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Vamos mi cariño Ya no llores más Hoy yo bajaría el sol Como diría que en el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Vamos que se termina Vamos No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este Queda en el momento No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos La valla locita del mundo Nos ha divertido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú me das las fuerzas que se necesitan Para no marchar Tú me das amor Tú me das las fuerzas que se necesitan Para no marchar Tú me das las fuerzas que se necesitan Para no marchar Tú me das amor Muchas gracias Diamante Gracias por tanto cariño Chau Rubén Jiménez Una vez más por la aprobación del público Con los jóvenes cantando Con los jóvenes cantando Y con ganas De que haya una más ¿Le pedimos una más? Muchas gracias Gracias a la gente de sonido Que hay de la ciudad de Chajarí Fuerte el aplauso para ellos Y seguimos aplaudiendo Germán Pujato ¿Eh? De Diamante Alamir Cadur Misael Fonoff Adrián El Bufo Cabalo De la ciudad de Bobrin Santiluna Mati Arias Y el señor Diego Sánchez Siempre los mejores aplausos se los lleva él Bueno, muchas gracias Diamante Como siempre Pero antes de irnos Tengo que pasar un mensaje Qué lindo ver esos colores Qué lindo Bueno, nos vamos Nos vamos Voy a pasar un mensaje antes de irnos Sí, y quiero que ustedes me acompañen Un mensaje que dice así Correo Radial Servicio Comunitario de Mensajería Rural e Isleña Atención al señor Esteban Morales De Isla Las Lilas Arroyo Paranacita Llegamos el viernes con Martiñano Zapata Pancita Rodríguez y Néstor Cuestas Firma su hijo Miguel Morales Informó Radio Emisora Diamante A ver cómo es este Me invitaron a la grisla Y apronte dos damaguanas Pa' remojar la mantita Seguro el fin de semana Seguro el fin de semana Buen tiempo habrá de haber A Anancapincho Y pescao pa' el espinel A Don Esteban Morales Que lo van a visitar Que lo van a visitar Don Lleva que se prepare Algún macabie y razaú O un guisito de caraú Llevaremos agua bendita Mi guitarra pa' cantar Si usted me ayuda Don Lleva Vamos a tender el alambre Porque conoce la cancha Y si el pescado tiene hambre Voy a chirrarle al capincho Si hay rastro en la subidera Le quemaré las pestañas Por la luz de mi linterna A Don Esteban Morales Que lo van a visitar Que lo van a visitar Don Lleva que se prepare Algún macabie y razaú O un guisito de caraú Un guisito de caraú Llevaremos agua bendita Mi guitarra pa' cantar Mi guitarra pa' cantar Hay que avisarle por radio A Don Esteban Morales Que lo van a visitar Que lo van a visitar Llevaremos agua bendita Mi guitarra pa' cantar Yo me voy pa'l pueblo Quiero ver qué pasa Si esta noche empieza Yo no me voy a quedar en casa Voy emocionada Si esta noche se me va a like Yo me voy a ir el partido del señor Fibranco, hoy vamos a disfrutar con la Sol de ese canto argentino, de ese canto nacional que nos llega de orgullo. Pero la bandera de nuevo con los jóvenes, vuelve a cubrir cada uno de sus corazones y volvemos a cantar esto que se ha transformado en un himno de cada uno de nosotros, porque en 2022 fuimos un pueblo que hermanado supimos en el éxito deportivo una vez más hermanarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si Pedro se va con Dios, perdóneme don Pedro Estas coplas del pavo, los jóvenes son jóvenes Que gente como usted hicieron el país ¡Arriba el sapuca! ¡Arriba el sapuca! ¡Arriba el sapuca! Casualmente el otro día, despidió el último amigo Compañero de recuerdos, de mate amargo al sol Ya no lo veo en el truco ¡Vamos, perdito, hay que andar! Se puede morir la muerte, pues va a tener que esperar Su mano en el bolsillo del saquito con quien día En una bailante campo, a María conoció María que le dio hijos, la que curó su herida Y acaba de morir un día Si Pedro se va con Dios, perdóneme don Pedro Si salgo a cantar estas coplas del pavo Muy lejos por ahí Los jóvenes son jóvenes Y nunca entenderán que gente como usted hicieron el país Que gente como usted hicieron el país Que gente como usted hicieron el país ¡Heinemé! 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 Por el sangrador del monte anda un gato alzado buscando a su compañera que solito se queda y me llora y ronronea en noches oscuras padeciendo su fortuna montar a mi casa ¡Ay! ¡Gato alzado! Nunca te podrán matar porque se bajan tus patas y salto a la libertad ¡Ay! ¡Gato alzado! Quiero ser yo tu ladrero todo todo en el celdero por tu paz y por mi paz ¡Ay! 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 y el gato al desagüe, y el ozo su culadero, codo, codo en el sendero, por tu país y por mi caa, por tu país y por mi caa, por tu país y por mi caa. Para el hermano Che Guevara, ¡la mierda! Mi hijo de Acordeón, Pehuen Gaitán, Diamantino, Raúl Claricín, de Villa Elisa, Lucas Perrón, la nena de Rosario, la del violín, hija de un diamantino, Marcelo Mótola, ¡ah, el amigo! El amigo del diamante, el hombre de las luces. Fabián, un aplauso para Fabián. Ya que nos va a dar los otros aplausos a Dona y a Martín. Jorge. Vamos a hacer el violín de Rogelín. Tiempo de Polca Rural y suena así. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Entre Ríos y Rijo Rogelín, que tocaba, que tocaba, que tocaba su violín. ¡Otra vueltita! Los domingo a la mañana, el granito ya marchaba a la colonia, a la colonia, a la colonia paralela, va a bailar. Esa polquicadera, que estiraba en su violín, nuestro domingo, el biquito Rogelín. Tiene su gringo a bailar, no se cansa de tocar, Rogelín con su violín. ¡Otra vez que nos vamos! Que le cuesta en esos días, que todo era alegría, y en el cielo, en el cielo, en el cielo tocará su musiquita. Esa polquica rural, destiraba en su violín, nuestro domingo, el viejito Rogelín. Y hoy su gringo a bailar, no se cansa de tocar, Rogelín con su violín. Rogelín con su violín. Rogelín con su violín. ¡Ale Mario de Villaguay! ¡Una de las parejas que nos presenta! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Qué grande! ¡Gracias! La que desde el tiempo de los... Cuando se instalan los cuestas aquí, enseñaba baile. Yo te conozco de amante de muchos años. ¡La hija del río! ¡Hasta siempre nos vamos como vinimos! ¡Gracias! ¡Sigan manteniendo en alto este festival que ya está explotando a nivel nacional! ¡La mira puesta yo! ¡No es palabra nueva! ¡Este festival es grandioso! ¡La hija del río! ¡Hasta siempre los queremos mucho! ¡Nos vamos! ¡Un poquito! ¡Un poquito nomás! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 Como ve su pollera, cuando se pone a bailar! Vamos a la orilla del río, descalza bailando a vajo. Baila tan lindo, dice la gente del lugar, baila tan lindo, nunca para de bailar. Baila amor para mí, baila amor para mí, así que decía el río, nunca te vayas de aquí. Baila amor para mí, baila tan lindo, gracias Diamante. Baila amor para mí, baila tan lindo, levanto. Ella se marchó muy lejos, para nunca regresar, pero el mío lo llamaba, para que vuelva a bailar. Recuento las luciérnagas, que en noches en luna paz, bailando sobre una nube, por el río Paraná. Baila amor para mí, baila amor seré feliz, así que lucirá el río, nunca te vayas de aquí. Volvió con todas las luces un día de Navidad, y el río abrió su vientre para que vuelva a bailar. Es una velita amarilla, encontramos al pasar, deslento se va bailando, por el río Paraná. Baila amor para mí, baila amor seré feliz, así que lucirá el río, nunca te vayas de aquí. ¡Hop! 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 ¡Gracias hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Hop! ¡Gracias! ¡Esa! ¡Chao! El río Caracolero y el Pariente del Mar unen la voz de este cantorazo Pocho Gaitán. Y no se vaya amigo, quería contarle que un amigo suyo ha venido a escucharlo cantar. Ha llegado hace un rato nada más a este festival, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Bordeta. Ah, nació en un pueblo al pronunciamiento, Gustavo. Le agradecemos la presencia. Nació en un pueblo chiquito, como el nuestro. Así que le vamos a dedicar la llapa, Pocho. Bueno, sí. ¿Seguimos? ¿Dónde está Gustavo? ¡Oh, Gustavo! De los abuelos Bordet, del pronunciamiento, de su rincón chiquito y metido en el corazón. Roque Faría y todo, las voces de Entre Ríos. Gracias por estar acá, gobernador. Excelencia. Carlitos, mirá, la reconoce. Este pescal indio, indio, que llevo en el pecho siempre en los festivales. ¿Qué quieren escuchar? No saben, ni una. Soy poco promocionada. Ah, rosa de taladera, es alta esa. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¿De las pájaras lagunas? ¿La sabe? Bueno, dice así. Yo le canto para la gente de la costa del río Golgoichú, que pasa allá cerca del pronunciamiento. O sea, hace 15 años que estoy acá. Pero es la misma situación de los hombres que... De todo el litoral, prácticamente. Una canción sentida por el sentido del hombre que va a pescar o a cazar, pero no aquel que destruye o que... Su sustento. El sustento nada más. ¿Viste? Todo buena cosa y los paisanos lo saben. De las pájaras a la laguna. Así suena. Ya que la pidieron, un poquito de palma. Ahí está. Está con ese. Orillando la laguna, por dentro de los bajonales, Un ojo de zorro viejo y mucho marco en el cuero. Voy a probar suerte buena, si la creciente me deja. Tengo carnada de rato, a mi cintos caruchero. Voy a probar suerte buena, si la creciente me deja. Tengo carnada de rato, a mi cintos caruchero. Escucha el guale guaychú, bufando bienes del norte. Tapando los coronillos, el agua sube y no mira. Mi maleta y lo necate, mi encompeta un solo caño. Y esta sangre capinchera, me acompaña en esta vida. Mi maleta y lo necate, mi encompeta un solo caño. Y esta sangre capinchera, me acompaña en esta vida. Chau, voló el biguá. Pa' griza la panza, marcita rosada. Dame una esperanza, dame solo, solo tú, no. Paisaje costero, tranchito de barro, igual que el ordero. Si me azoto a la laguna, las pajas me van cortando Si pienso en mi perro negro, el alma me va llorando Este destino es ser pobre, mi paso estarán honrando Y en la ranchada mis críos, seguro estarán temblando Este destino es ser pobre, mi paso estarán honrando Y en la ranchada mis críos, seguro estarán temblando Pucha el dueño del campo, se ha hablado con los militos Las puertas me van cerrando, cosa que yo no me explico Yo no soy ningún cuatrero, mi abuelo me lo ha enseñado El río es mi hermano entero, soy costero y bien honrado Yo no soy ningún cuatrero, mi abuelo me lo ha enseñado El río es mi hermano entero, soy costero y bien honrado Ya voló el biguá Madre pa' la panza, garcita rosada, dame una esperanza No hay mejor fortuna Paisaje costero, canchito de barro Igual que el hornero Igual que el hornero Que los remil parió Artesano de la poesía Otro de los escultores de nuestra música Entre Riana, Pocho Gaitán Y nosotros nos vamos Al mangrullo, Rafael Bueno Chano Izaguirre Miguel Gómez Riverito, Iván Osteter Tape Chaná, Uberfield Concesión Muchas gracias amigo Pablo Bueno señores, volvemos al campo de jineteada Ingresamos a la categoría de clina limpia Donde lo tengo a Facundo Sánchez al 1 Al palo número 2, Ezequiel Trocero y Rica Pucheta Al palo número 3 Atención que damos a conocer Los premiados de la categoría Bastos y Encimera Primer premio Bastos y Encimera Jornada de hoy Le correspondió el primer premio A Luis R. Carr En la primavera del Turco Zap El segundo premio Fue para Rafael Pratula En el borrachito del Turco Zap El tercer premio Emiliano Lali En la vizcacha de la marca de Néstor Sosa Y el cuarto premio Para Colala Sarazaga En el caimán de la marca De Néstor Sosa Al saber ya mañana Que están en la final El Rafa Plátula por haber clasificado Y Emiliano Lali Por ser el campeón Suben con puntaje para llegar mañana a la final El Gervasio Lennon En la perla de Juan Arzuaga Y Cochelo Fernández En el fantasma de Néstor Sosa Clasificados para la final mañana Los dos que nombrábamos Después de los premiados Muy bien señores Ahí estoy Palo número uno Arrancamos la categoría Declina con el hombre de Suardi Provincia de Santa Fe En el changuito de Franco Pisioni Palo número uno al dos La linga de Eduardo Daño Y Ezequiel Trocero El de Victoria Entre Ríos Y al palo número tres La tormenta de Mendizábal Con el rica Pucheta A la otra vuelta Fabián Borgetto Diego Perdomo Y David Benitez Y volvemos por la huella Con mi viejo compañero Y yo soy su ladero Bajo este cielo de estrellas Medio que el viento Atropella de frente Más no me inclina Por esta patria argentina Que vibra aquí por diamantes Que data de un tiempo de antes Por ser fiesta bien genuina Muy bien señores Ahí estoy palo número uno Festival país que palpita La tierra argentina En esta nuestra provincia La de Entre Ríos Bienvenidos A este jardín del litoral Bueno señores Me voy con este Se llama Facundo Sánchez Estamos Estamos para abrir un ruedo Y una categoría de clina Que se las trae Porque si querés ver Gineteada inclina Tenés que venirte A esta provincia de Entre Ríos Y a las noches de diamante Se va la del palo Número uno Está el hombre de Suardi Provincia de Santa Fe Se llama Facundo Sánchez Arrancó la clina Comenzaron las emociones La palpita el país Le vuelve al rombo Y ustedes lo levantan En un aplauso Querían ver Monta las clinas En las clinas van a ver Y yo quiero reconocer Gran Ginete Y Argentina Y la mente se ilumina Ahí está el criollo de pie Por eso le cantaré Porque de Suardi se vino Sánchez Cumple su destino Ahí lo tenía hermano usted Muy bien Me voy al palo del medio Palo número dos Mientras estamos observando Lo que reitera En imágenes La TV pública Para quedarnos En el palo del medio A donde está El jinete Que baja De la ciudad De las siete colinas En esta provincia De Entre Ríos El abrazo A todas las familias De nuestro pueblo De Victoria Entre Ríos En los garrones De este sequiel trocero Que baja De la tierra Del poeta Benavento Se va Se va La del palo del medio Se va El sequiel trocero Salió al campo De jineteada Le acomodó Su cuerpo Le dio cintura Quiso volverle al lomo Y no pudo Canto al pago De Victoria Que bien Le arrimo Los clavos Y en el recuerdo Me grabo Mientras que Le hago memoria Y al chino Que está en la gloria Con su hermano Viejo chavo Oye señores Ahí estoy En el palo Número tres Me baja el alma Las patas Dice El rica Pucheta Por las emociones Que trae De este diamante De saber De las hazañas De su padre De aquellos Encuentros Que estos Pucheta Ya dejaron También marcado En otros tiempos En las noches De diamante Hoy Prendido A los garrones Del rica El recuerdo De don Ricardo Que también Pasó por las noches Diamantinas Me voy Con este zurdo Jinete Que lo conoce El país Corrientes Te va a ayudar Rica Salió Y ahí lo tienen A este campeón Argentino Que con orgullo Busca el aplauso De la patria De Entre Ríos Y el tiempo De jinetear A los ricos Ahí está Yacaré Pucheta Como al padre Lo llamaban El hombre Que así pasaba Muy firme Haciéndole horqueta Ha de cantar El poeta Porque cantarle No es broma Por eso Es que el rumbo Toma Con esa figura Inquieta Cuando el jacaré Pucheta Hacia el salto De la maroma Muy bien Estoy en el palo Número uno A donde está Este reservado Que lleva por nombre El caudillo De la marca De Franco Pisioni Y Fabián Porgetto El hombre de Ceres Provincia de Santa Fe Al palo Número dos El guante De la marca De Eduardo Daño Con el Diego Perdomo El hombre Felicianero Y al palo Número tres El te quedás corto De Horacio Velázquez Y David Benítez El del norte Entre Riano Y ya tengo Un montador Sobre el pelo Plantado Y le canto Entusiasmado Mientras Este verso Le traje Que con chispa De coraje Enciende A los reservados El hombre Está en Orquetau Embajada Y en subida Soporta Las embestidas Y yo me halló Y yo me halló satisfecho Que con una huasca Al pecho Saldrá a jugarse La vida Muy bien El que anduvo El que anduvo El que anduvo en el trayecto Peleando Con tanto orgullo Por eso Como un capullo Entra a florecer De hoy Tape yo a cantarle Voy ya que era Compadre tollo Atención señores Atención señores Que estoy en el palo Del medio Con el indio Perdomo Se tejió una historia En esta provincia De Entre Ríos Y en su pago La historia De aquel chasque Felicianero En un tordillo El Lázaro Blanco Será que El Lázaro Blanco Se naca a este Su campeón Del festival De diamantes Se llama El indio Perdomo Está el de Felicianos Señores Para medirse Con un tordillo Y para seguir Haciendo historias Como el Lázaro Blanco Mala suerte Y Dios Lázaro Blanco Cartero Cartero Lázaro Blanco Y entra en el verso Menanco En esta noche De Enero Al suelo Felicianero Quisiera llegar Hermano Desde este ensuelo Entre Riano Voy a cantar Desde aquí Diego Es como un jabalí Del cañado Feliciano Muy bien Estamos en el 3 Con David Benítez Al palo número 1 Vendrá Lucas Aguirre El hombre de San Cristóbal Santa Fe En el chiflón De la marca De Franco Pisioni Al palo número 2 En la otra vuelta Viene de Eduardo Daño La cumbia Para Nicolás Rosales El hombre de Junín Provincia de Buenos Aires Y al palo número 3 En la otra vuelta Sebastián Locastro El hombre de Carlos Casares En la parecida De la marca de Ojeda Pero en esta oportunidad Estoy con David Benítez El zurdo jinete Que baja del norte Entre Riano A la noche de diamantes Anduvo un tiempo estropeado De esqueleto dolorido Pero lo vio conmovido Y también entusiasmado Yo creo que no se ha olvidado De sentarse en un vagual Y de forma sensacional Sin pedir ni dar desquite Ese es el David Benítez Es monumento nacional Es uno de los campeones Que tiene la provincia De Entre Ríos Uno de los hombres destacados Ante esta categoría Lo mismo Los Bastos y Encimera El amigo Casas Ahí estamos En el palo número 3 La gente Que sigue Disfrutando De esta noche De este encuentro De un diamante Que todavía Aún Nos estará Regalando Más emociones Esperando Para el día De mañana La conservación De campeones San Jaime De la frontera Y a llegarle A Chajarín Y yo A acompañarlo aquí Sin encontrar Frontera Si la 14 Me espera Me gano En el más allá Por toda la inmensidad Con su estirpe De poeta Y anda La figura inquieta De la Liriana A salvar Ahí estamos En el palo número 3 Levanta la mano El capataz de campo Nos dice Que está autorizado En la suelta Y ahí lo tengo A este zurdo jinete Este que también Está para medir Sus fuerzas En la categoría De clina De moto Al gaucho Gil Tiene Su pañuelo Rojo Cazafú Y está para Pedir Del palo Número 3 Sigue la clina Arrancó David Benítez Se quedó La ilusión Del veterano Cosas que suelen pasar Quedará en el comentario Y yo de que es necesario Tenerte hoy que cantar No es que vaya a descansar Ni que me achique en verdad Por eso es que desde acá Dejamos en esta ocasión El turno pa' concesión Y el gaucho Y el gaucho Tapechaná Bueno muy bien Y ya estamos En la entrega En la posta De los payadores Para que entren Los hermanos orientales Dejaban Estos entrerrianos El canto joven Para un canto Antiguo de la tierra Dice Jorge Sac Y ahí estamos Que el Lucas Aguirre Tiene el nombre De San Cristóbal La orden de salida En el chiflón De la marca De Franco Pisioni Está en el palenque Número 1 Señores Correo tratador De la noche Allí está De los baluartes En la categoría De clina limpia Arrancó señores En un blanco Allí está La estampa criolla De un hombre Que sale Jugarse entero San Cristóbal Santa Fe Ya vino La juventud Porque la tuvimos Es cierto Pensando Que estoy despierto Con tremenda Zenitud Ellos son Ahora La luz De aquel Tiempo Que ha pasado Pero estamos A tu lado Y sinceramente Pienso Esto solo Es el comienzo De lo que hemos Preparado Bueno Me voy Al palenque Número 2 Es el hijo De mi compadre De Gastón Rosales Se llama Nico Para vos Compadre viejo Acá se va Un chorro De tu sangre Señores Que es el hombre De Junín De la tierra De Bayauca Y aquella caballada De Buso Es Rosales Señores Tiene tiempo Rojita voy a cantarte Concesión Del Uruguay Llegando hasta allí Verá y con los caminos Del arte Sabes que con él Comparte la tradición A pareceros Y como compañero Y como compañero Quiero A los rumbos De la vida A San Justo Tierra querida De anunciamiento Que es el casero La monta de palenque Para Agustín Fuera En nuestros nombres En nuestros nombres Quisiera Siendo de que me ilumina Que en las montas De las clinas Pienso de que un verso Atrape El nombre mío Y del tape Bienvenido a la Argentina Allá nos estamos Haciendo Nuestro señor Director Perdón Tape Anda El Checho Bocheto Al que hoy Me le cantaron Y los versos Se elevaron Con un tremendo Respeto Mi compadre En el galleto Hace un tiempo Se marchó Pero una estrella Brilló Que alumbra Vuestro camino Por eso Es el padrino Del abuelito Digo yo Lárgue Sebastián Los Castro Hombre de Carlos Casares Está todo dicho Le encantaron Los orientales Se empatió Los fierros Medio que lo desprendió Y allá le volvió Al lomo señores Hace cintura Agarrón De pelea Al hombre Se ganó El aplauso El de Carlos Casares Buenos Aires A ver Que le alcanza a rozar Con los vasos De las patas Allí Cuando echa para adelante El pingo viejo Consciente Que está el hombre Ambulancia Por favor Ambulancia Que ingrese En este caso Para el hombre Del pago De Carlos Casares Ya una Cineteada Concretada ¿No? Y pasan estas cosas Claro Es el destino De cada hombre Que viene a jugarse Allí llegarán Los facultativos Pero bueno La fe puesta en Dios Es que dentro de un ratito Estés con nosotros Mientras tanto Digo que en tres plumas Hago silencio Para quitar ese tablino ¿No? A ver A ver un silencio Está lindo Ahí está Me está visitando El señor gobernador Que fue que Mandó la ambulancia Precisamente Ahora estamos Aquí estamos Un aplauso ¿No te lo vamos a ocupar ni? Pues sí No, no, no Lo último va a ver Que lo ocupamos Ahí estamos Bueno Repaso los palos Para que se vayan Acomodando los muchachos Jinetes El tres plumas De Franco Pision Está en el uno Para Martín Charela Cano Pereira Juan Pablo De República Oriental De Uruguay Anda por el palenque Número dos En la rebaltosa De Pisolato Palenque número tres El porrón De Ojeda Para Agustín Barenaria El hombre de Galarza Nano Baudet El hombre de San José A palo número uno Juan Mirabelies El hombre de Uruguay A palenque número dos José Prato La alquera Arroyo Buenos Aires A palenque número tres Pero por ahora En el uno Allí está el tres plumas De la marca de Franco Pision Se llama Martín Charela Arroyo Coco Canabés Y un bardo Que de Angélica Llegó Entonces le canto yo En estos temas Que nardo Siento de que un mar hizo pierdo Con un rumbo Pues verá A donde el canto me trae De Angélica Y de su gente Para Matías Valiente Que llega del Uruguay Y se corrió el atador Para Martín Chalera Está el de Arroyo Bien engarronado Por cierto De tres plumas De Franco Pision Sonó el badajo De bronce Campana Que antes llamaba Los peones La cocinera De la estancia Y a ese recuerdo Y a ese recuerdo Me trajo Dono Berfil Concesión El día llegando De Feliciano Marchando Seguro que en el va y ven Es claro Pondo la fe Y lo acompaño En su canto Porque tiene algún quebranto Pero ya tendrá De pie Allá nos vamos Al palenque número 2 Está autorizada la salida Para este hombre Que se llama Cano Pereira Juan Pablo República Oriental del Uruguay Otro de los hombres orientales Que también Vienen a demostrar Allí de su destreza De pelear los potros bravos Allá en la rural del Prado En el Parque Rube O por qué no En la patria gaucha De Tacuarembó Ahí está Ilusiones Que andan rondando Mi cabeza Y que alguna vez Seguramente Para allá llegaremos A esa otra patria hermana La de Artiga Que digo Cuántas cosas Similares tenemos Y hasta los colores De la bandera Con un sol radiante Vienen a ser lo mismo Y argentinos y orientales Unidos en esta En esta ocasión Perdón No pasa nada Chaval hombre Ya se va Si Artigas El gel Vamos que se va No hay tiempo Bueno Me voy señores Con este hombre Ahí está el uruguayo La marca de Pisolato Lo largo me ha quedado Y también hace casi Tierra de Galarza ¿Usted soporta Calzó al suelo Sí señor? Sí señor El público está presente Cuando todos estamos En esta ocasión Se va, se va Juan Mireles, el hombre de Uruguay, para vos, Martín Fernández, que estás prendido, para vos, Cono González, allá en la banda oriental, para vos, Toro Castillo, ahí va, uno de la tierra, charrúa, señores, se va del dos, se va del dos, ahí lo tengo a Mireles, entonces, Juancito, vamos, Juancho Viejo, nomás, atención al tordillo que está un poquito asentando, va a dar suelta, va a dar suelta al tordillo a medallones. Atención, señores, colgó, colgó el revén que salió el Juan, ahí lo tengo al hombre oriental, hombre de campo, hombre de trabajo, ahí lo tengo, jineteando, bueno, 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 no pudo pararle. Entonces, si no paró, es difícil la clinera, pero el hombre de esa manera, al potro me lo aguantó, el oriental se cayó defendiendo su bandera, Señores, se va Prátula, se va Prátula, y tengo una novedad para darles acá en el escenario enseguida, armás, se va Prátula, sabemos las condiciones de estos hombres, Se va el José Prátula de Tres Arroyos, monta la araña palenque número tres, en el uno, viene el Nardi Zaguirre, el hombre que tendrá que medir fuerza del palo número uno, Pero tengo presente el tres, cuando Prátula va a salir, cuando José está todo listo, echando la vuelta en la mano los últimos segundos, dijo que suelte Capataz de Campo, Dijo que suelte Jorge Sá, y se va Prátula, se va Andrés Arroyo, cuando suena la guitarra, cuando ya la madrugada empezará a pensar, en la gran final, de lunes a la noche, Ahí lo tengo, al de Tres Arroyos, prendido, al corazón de ese apecido Prátula, y atención porque movió el José, salió el pingo, bueno, no pudo el hombre, Cuidado que está golpeado, ¿no? Así el hombre se golpeó, porque lo hizo el vagual, estando en el festival, la gente así lo observó, y aunque el hombre se golpeó, yo quiero una pedausa igual. Muchas gracias, mirá que linda, se vistieron de tres blancos, los palenques, como lo comenzábamos a la rueda, se vistieron de tres negros, tres oscuros, y acá hay tres tordillos, señores, entre el dos y el tres, entre el uno y el dos, tengo la sorpresita para darle, señores, vamos al uno, lo tengo al Nardi Zaguirre, atención, Nibicuí, atención, la careta se llama la tordilla, ahí la tengo listo, guarda que el Nardi la va a prender, eh, la va a alzar en las de acero, la va alzar en los tenedores, a ver, Nardi viejo, te tengo fe, te tengo fe, hermano, colgó Revenca, atención, señores, atención, Olícuí, prendió, salió la blanca, te dije que el Nardo le iba a faltar el respeto, se encuentran allí, en la cruz, sentadito, el hombre viene, tirábamos los fierros, tiempo, tiempo, tiempo. Valgaucho, Aníbal Galón, que anda un poquito embromado, por él entusiasmado, desde aquí le canto yo, seguramente pensó, el payador bien campero, Andando por el poterero, sabe, tape, que lo vi, es nativo de Nibicuí, pero vive allá, en casero. Señores, cortame la guitarra, ahí va, mientras esperamos el palenque número dos, le pedimos a la tribuna, atención, Nuestro compañero, el tapecito Chaná, está ganando la batalla más dura, el contrapunto más difícil lo está ganando, que es la salud, y él tiene un tema muy vigente, un tema éxito, que conoce el público y que se llama un día en el pajonal, y si levantamos el poncho todo y lo ayudamos, que cante un poquito, tape Chaná, a ver. Galor intenso en los pajonales, me abren los ojos tanto sudar, con el silbido de los salvajes, este canto es medio informal. Ando un poquitito nervioso, y del verso me olvidé, pero pa' cantarlo entero, yo los preciso hoy a usted, entonces de esta manera, voy a decir la verdad, mañana lo canto, pero cuando esté pitico acá. Gracias hermano, ahí la televisión pública se queda con usted, vamos tapezina, nos vamos, ahí lo tengo a Cristian, 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 el de la tierra, el de Trierreana, sí, el de San Víctor, se llama Cristian Jacobo, vamos chewe viejo, te tengo fe, otra topada más, palenque número 2, en un blanco que va a salir, se llama nada más y nada menos, que el ganso de Néstor Sosa, te cantan los payadores, para el hombre de San Víctor. El tape me hizo el pedido, y yo le daba lugar, para que no entre a cantar un verso muy decidido, que no se lleve el olvido, la lucha de este oriental, y el aplauso en general, pido en la noche se escape, para que mañana el tape, cante un día en el pajonal. Sí señor, mirá el dron, mirá el dron, se queda con la imagen del escenario, Rafael Bueno, donde estamos nosotros, ahí está la cámara, tomando la secuencia, mientras estamos en los palenques, allí con la imagen, que nos regala, la televisión pública, llegando a tantos hogares, de este bendito suelo argentino, y el mundo, se va el Cristian Jacobo, se va el chewe viejo, no va, ahí está el entrerrianos, el de San Víctor, para que aplaude a Diamante, vamos Cristian viejo, bueno, bueno, bueno. Como quien pasao se va, y el ripio del medio agarra, y yo que con la guitarra, anduve por allá, medio paso por la paz, saludo a Espíndola hermano, un gran paisano, que hoy lo tenemos aquí, después al chewe, y por allí lo ha hecho ser, que feliciano. Y señor, le voy al tres, está el cascarón, de la caballada de Prátula, para Lisandro Valenzuela, se va el abrazo grande, para el amigo Pachín, solo, jineteada, la página, que lleva la mejor imagen, para vos Pachín querido, gracias, que tengas una buena estadía, la fiesta de Diamante, se va al tres, se va Valenzuela, del tres, atención señores, atención, atención, prendió, 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 blanco, se fue al suelo, no, está peleando, le está peleando, para salir, le está peleando, para salir, le salió, le salió, le salió arriba, bueno, 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 tirate nomás, pa'l piso, por más que al medio lo parta, y se jugó, oí la carta, por eso yo lo improviso, el tremendo compromiso, sobre el lomo del vaguán, lo hizo sensacional, esperándolo al caballo, quedó apretado en el playo, como el sargento cabrera, y mientras la TV pública, va reiterando las imágenes, me voy al palo número uno, a donde está el flamenco, de la marca del turco zap, para Agustín Otero, el hombre de Gualeguaychú, al palo número dos, el bajo de la marca de Néstor Sosa, con Oscar Lucero, el hombre de Santa Fe, y al palo número tres, el expreso, de Cacique y Fernández, para Damián Aguirre, el hombre de Macachín, la pampa, luego vendrá la gata del turco zap, para Franco Izaguirre, la argentina de Néstor Sosa, para Alejo Quevedo, y al palo número tres, la coneja de hermanos Cañete, y Nicolás Pisac de La Plata. Saluda al viejo patriarca, amorero viejo amigo, yo que siempre al rumbo sigo, y que he dejado esa marca, tanto su concepto abarca, en esta y otra nación, vibra con mi corazón, medio roto algunas veces, pero aguanta los reveses, el huérfile concesión. Hay una licencia de Cotucir, a nombre de José María Pastore, está aquí en el escenario, licencia de Cotucir, a nombre de José María Pastore, está aquí en el escenario, me voy, me voy al palo, número uno, ahí lo tengo a este, que baja del pago de Guarehuaychú, se llama nada más y nada menos, que Agustín Otero, y se mide con el flamenco, de la marca del Turco Zap, me va a gustar, para que el país lo vea pelear, en el remolino de vueltas, a este clinero, que tiene el suelo de Entre Ríos, salió el de Guarehuaychú, y ahí lo tiene, les dije, se volvió en las vueltas, lo peleó, quiere ganarse el aplauso, Agustín la gana, y es tiempo de ginear, bueno, de la novia de Ricardo, salió esta sangre pareja, que en el potro se refleja, no es quebrador como el cardo, usted me comprende, bardo santo, vegando y acá, el que pone una lealtad, con su nombre y apellido, anda medio dolorido, saludó el tapetaná, ahí estoy en el palo del medio, Oscar Lucero, el hombre del suelo santafesino, está en el bajo de la marca de Néstor Sosa, el palo número 3, Damiana Aguirre, pero estoy en el palo del medio, ahí anda, este Oscar Lucero, para querer, medir sus fuerzas, en los 8 segundos, que impone la categoría clina, sabe que en Entre Ríos, y en las noches de diamante, están los hombres aguerridos, para esta categoría, como aquellos que en otros tiempos, pintaron el paisaje, de este campo, Martín Fierro, hoy, con el nombre de Lizardo Yeco, sigue haciendo, patria de la caballero, no es que cambiara la junta, sino que pienso, parcero, seguir en este sendero, sin que quepa otra pregunta, vamos a que se va el del medio, ahí está Oscar Lucero, se va la del palo del medio, esta Tau, vuelve, a acomodarse el reservado, vuelve, a acomodarse el hombre jinete, estamos en esta, que es la categoría de clina, mientras que ya, por el palo número 3, lo vemos al pampeano, pero está Oscar Lucero, arrancó el del suelo, Santa Fecino, se fue hacia la costa de la Alambrada, lo pelea Oscar Lucero, para ganarse el aplauso de ustedes, y es tiempo cumplido para él, así le seguen al Santa Fecino. Oh querido Oscar Lucero, de Botanet, alta calzada, como en épocas pasadas, sobre de un potro mañero, aprieta el torniquetero, con el frío y el calor, el jinete en su esplendor, Oscar, mi querido Oscar, quien nació, para jinetear, y para ser alambrador. Y hablando de alambrador, allí lo tengo, a este alambrador del pago pampeano, a Damian Aguirre, le mandamos el abrazo, a su padre, Soguero del suelo, pampeano, está sacando pecho, Damian, pidió el de Macachín, salió el de la provincia de las Pampas, y ahí lo tienen en la clina, volveré al ramo, Damian lo pelea, y Diamante lo levanta, ¡Reventen un aplauso! Mas cuando venga, Genaro, y que sea fallador, quizás que salga cantor, de voz a ron fuerte y claro, sabes que yo, lo amparo, con toda sinceridad, y sin dar un paso atrás, cantará de corazón, el aro será el patrón, mucho mejor que el papá. Ahí estoy, en el palo número uno, se llama Franco Izaguirre, este que baja de Isla de Libicuí, está en la gata de la marca, del Turco Zapal 2, Alejo Quevedo, en la Argentina de Néstor Sosa, mientras que por el palo número tres, viene de los hermanos Cañete, la coneja, para el ruso Pisac, pero me quedo, en el sur de la provincia de Entre Ríos, allí en Islas de Libicuí, está esta caballada, la surera, y está este jinete, que sabe medirse con esta reservada, que se va por nombre la gata. Recordando los pelajes, en la milonga artesana, de la noche a la mañana, yo me llego hasta el pasau, una de pelo gatiau, te acordás de la gitana, que llegó a que corcoviaba, y yo cantar le quisiera, aquí turco a mi manera, bajo la luz de la luna, o recordar la lobuna, la legendaria tambera. Muy bien, pensé que era lagunera, la lobuna, pero bueno, me quedo con usted, con lo que dice, ahí estoy señores, se va, se va la gata, se va este Franco, y estamos señores, en la categoría clina, el festival país palpita, al festival de diamante, aquí están los hombres aguerridos, aquí hay uno de entre ríos, se llama Franco Izaguirre, salió en la gata, y ahí lo tiene, en la categoría de clina, demostrando ser garrónudo, para la clina la gana, y es tiempo de apadrilares. Franco Izaguirre llegó, desde niño jineteando, y Vicui estaba esperando, y ahí Vicui creo le cumplió, esto callo como no, le llevo la serenata, me andan temblando las patas, de emociones por adentro, es Izaguirre contento, porque sé que tiene plata, muy bien, viene llegando reservado, al palo número uno, para la otra vuelta, para que se vaya preparando, Agustín Leiva, el de San Marcial, al uno, al doce, Manuel Cabani, al de Nogoyay, al palo número tres, Gastón Barbosa, el de Montemais, provincia de Córdoba, pero esos, vendrán a los relatos, de nuestros compañeros, vamos a ver, que es lo que pasa, ahí estamos, con Alejo Quevedo, este que baja del pago, de raíces, misma provincia de Entre Ríos, pleno, centro entrerriano, como algunos dicen, allí de la selva de Montiel, pagos de raíces, del pago de Villaguay, baja este, Alejo Quevedo, que está haciendo, sus primeras armas, pero que sabe, que sabe de premios, a lo largo, de lo que fue el año pasado, y ahora, para comenzar, este 2023, ahí lo tengo, entre el riñón y la cruz, lo acompaña, uno de los campeones argentinos, que también, ya ganó un lugar, para mañana, estar en la final, el Gustavo Jacobo, se va, en Alejo Quevedo, arrancó, el del centro, de la provincia, le dije, que este gurí, está jineteando, es el trembiano, está en su provincia, la gana, el mula, el mula de las que está, observando a su muchacho, de fuerte, como un quebracho, hermano, está pechana, de raíz, es la verdad, allí es cuna, de jinete, y para que usted, interprete, al jinete, muy valiente, así lo aplaudió, la gente, porque, creo que lo merece, ahí estamos, en el palo número 3, estoy con el ruso, Pizac, el hombre que baja, de la plata, provincia de Buenos Aires, está en la coneja, de los hermanos Cañete, atención, que me voy, al palo número 3, Agustín Leiva, ya se va acomodando, al palo número 1, ya siguen, los relatos, de nuestros compañeros, con este relato, me despido, hasta el día de mañana, vamos a ver, que es lo que pasa, hay otro hombre, de a caballo, se encomienda, Dios como todos, por el sueño, y la ilusión, de ganar un lugar, en la gran final, de este diamante, que mañana, será la consagración, de campeones, se va el de la plata, se va el de la provincia, de Buenos Aires, arrancó el ruso Pizac, estamos en la clina, vuelve el alma, las patas de ellos, quieren ganarse el aplauso, bueno, 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 Punta Doña, es un lugar, a donde pasó la historia, y si es que hace memoria, un guise en este lugar, al río, si hubo de largar, una tropa de valientes, por eso es que realmente, sobre el río Paraná, en ese tiempo quizás, no había tanta creciente, dejaba la posta, el chano y saguirre, venimos en esta parte, a Palenque número uno, con el genión de la marca, de Oscar Bicanoni, para Agustín Leiva, el hombre de San Marcial, en la provincia de Entre Ríos, a Palenque número dos, allí está la estrinina, de la marca de Ángel Iglesia, para Emanuel Cabana, al nombre de los pagos de Nogoyá, y a Palenque número tres, la pantera de Marcelo Cugá, para Gastón Barbosa, el hombre de Montemaís, allá a la tierra del buey Nieva, señores, ahora, me vengo con este Agustín Leiva, San Marcial, en la provincia de Entre Ríos, tiene sus representantes, el hombre que le cayó al lomo, entre el riñón y la cruz, con un tiento pecuecero, con una soga detrás de la paleta, la cuestión, es defender los quilates, y un buen jinete entre Ríos, el Agustín que dejó, sus mujeres en el rancho, y a lo largo y a lo ancho, hasta Diamante llegó, me lo recomendó la patrona, sabe hermano, por esto, que en el suelo entre Riano, la voluntad ya pregona, pero le dije a la patrona, que se cuida y es baciano, allá nos vamos, donde nuestro señor director, a través de la TV pública, clavó, allí el lente de la cámara, para este jinete, que se llama Agustín Leiva, ahí está el hombre de los pagos, de San Marcial, la gente allí, a través de sus televisores, a través, nada más y nada menos, que de esta señal, de la TV pública, puede entrar en sus hogares, allí quedándose, de sobremesa, y viendo este festival de Mantino, como diciendo, nos perdimos esta vuelta, pero el año que viene, podemos llegar hasta allí, bienvenidos, y en buena hora, esperaremos, a este Agustín Leiva, que ya está el hombre de San Marcial, para que mueva, palenque número uno, que arranque señores, las inquietudes, los aplausos de la tribuna, y de toda la gente que le da, este Agustín Leiva, un fuerte jinete entre Riano, y allá en la zapada, señores, se le va a quedar, ¡Llega el tiempo! ¡Yo lo he visto! ¡Llega el tiempo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Él dice que ya está bien, y picó como un resorte, estando en este deporte, parado allí, ya lo ven, en menos de un santianel, Agustín no lo quisiera, a su forma, a su manera, dejar un verso para él, en mi canto sin papel, el que lo hace sin frontera. Donde el público le deja los aplausos, entonces, a este hombre del pago de Montemaís, Juan Arzuaga, a Top Paramás y Segovia, el hombre del pago de Guaraguay, el César Rubín, el hombre de los pagos de Victoria, hermano del gran campeón, la marca de Ángel Iglesias, y siempre del nombre El Gato, y la carca brava, de Marcelo Cugá, para Nicolás Amaya, el hombre de Bregado. Autorizar la salida, para el hombre del pago, del palenque número uno, mientras la gente sigue, ahí apañando con las palmas, al hombre señores, que se la jugaba, pero tenemos a otro más, ese me quedó en el camino, y ahora sí, la banqueta se la cedo, señor Iván Ustedtel. Por ahí se cae el jinete, pero de cualquier manera, una caída no es nada, prendido de la clínera, Marcin Pachetín, es un hombre, un gaucho particular, que le cantó este mensaje, en mi forma de pensar, que Wilder está escuchando, una esta improvisación, esta que le manda a Iván, con Uberfield Concepción. Como hace ya algunos años, aunque el tiempo pase pienso, sobre este cordaje tenso, vengo aquí en esta ocasión, con Uberfield Concepción, maestro de los comienzos, cerraba la décima señora, y aquí está, el César Rubín, el hombre de victoria, se quedaba en el camino, un maquete de la marca, que deje la iglesia. Si en algo puse la mano, sabe, pudo caminar, tanto me supo ayudar, pa' que galopíe en el llano, sigue tranquilo entre reno, que jamás se lo echó en cara, las cosas quedaron claras, hace años nos conocemos, y por eso es que tenemos, un Dios gauche que lo ampara. Nicolás Amaya, el hombre de los pagos de Bragado, provincia de Buenos Aires, y la marca de Marcelo Cugá, allá para el palenque número uno, ya para que cierre Benelito Gómez, anda Gilberto Valenares, allí tiene que estar el Colo Leiva, al palenque número dos, y Simón de Cout, campeón entre campeones, a palenque número tres, otro de los enterrianos de la noche, pero por ahora, el hombre bragadense, se llama Nicolás Amaya en el tres. con el IVAN muchas veces, hemos comenzado esto, y sin ponerle un pretexto, el momento se me ofrece, vamos que se va. bueno, ahí está Nicolás Amaya, que suave, ha manoteado por allí, la manijera de un rebenque, porque la marca de Marcelo Cugá, el reservado está atento a la jugada, Nicolás Amaya, allí acomoda, cantifla, el obrero de estos reservados, que día a día conoce de estas cosas, y ahí estamos, Nicolás Amaya, que quiere la revancha, no pudo ser este año Amaya. Revancha dará la huella, la vida dará revancha, y hay que probar en la cancha, para ver si sirve en ella, porque la mala atropella, la buena también está allá, y pensando en las batanzas, las ganadas o perdidas, siempre es jugarse la vida, como hizo el paisano Amaya. ¡Opa! Señores, nos quedamos con las últimas tres, y pasaremos al escenario mayor, ahí la televisión pública se queda, con la imagen de Gilberto Valenari, último campeón de la fiesta del Club Colón de San Justo, que han enviado unos presentes, para el señor Intendente, y para Jorge Zap, la entidad del Club Colón de San Justo, señores, me voy al tres, al uno, perdón, al uno, al dos y al tres, en el uno está Gilberto, a paisano, y le van a cantar los payadores, porque los conocen al hombre, que no cantarle a Gilberto, si de esa amistad provengo, de la escuela de Valengo, que es un criollo, un libro abierto, puedo decirle, por cierto, no pide ni da ventaja, y en esta noche, si ataja, pensé que era un refusilo, y era el resplandor, del filo que tiene en las dos rodajas, si señor, ahí estamos entonces, con Gilberto Valenari, abrazo grande, a ese Galarza, a esos pagos lindos, entre oveanos, ahí va un representante, señores, monta el diablito, pingo de la caballada, de Joaquín Rodríguez, que está atento a la suelta, cuidado con el tastao, cuidado que el hombre, se acomodó el cuerpo, y se va a venir el chilo, lo cuelga Rodríguez, señores, lo coloía, y ahí está, bien seguro, la amo, viene buena la topada, vamos Gilberto, viejo, que usted puede ganar, y va a ganar, y va a ganar, y va a ganar, y se las ganó, nomás, de los pagos de Mancilla, viene el amigo Gilberto, que para estos un experto, cual toro pa' la guanquilla, sentado como en una silla, prendido de la quinera, a rodaja y a azotera, a cintura y agarrón, porque tiene un corazón, como figura campera, señores, nos vamos al palenque número 2, está el colo Leiva, monta, va de Q en el 2, ahí en el 3 va el colo, han cambiado la, los palenques nada más, Simón de Q, un hombre que conoce de esta tuya, de los grandes campeonatos, te cantan los payadores Simón, pico a pico viejo amigo, pico a pico y acá nos vamos, cuantos rumbos transitamos, siendo lo dice y lo digo, si me sigue yo lo sigo, claro no me voy a quedar, y yo lo voy a custodiar, pa' donde quiera que fuera, salga nomás campo afuera, no sé si me va a alcanzar, señores, ahí la cámara se queda con Matías Jordán, que se ha acomodado, se ha sentado en los barrones, y la cámara se quedó allí, ahora sí nos vamos al palenque número 2, un hombre que conoce de esta tuya, de grandes festivales, un hombre que campeonó por su provincia, un hombre campeón internacional, hoy vuelve a la noche de diamante, tratando de clasificar, vamos Simón, te cantan los payadores, porque hay tiempo todavía. ¿Te acordás cuando Simón, todavía era un botija, que se la tiraban fija, y después salió campeón? Decían es gringo, es chambón, y no tiene valentía, de los gringos, se podría, hablar cosas, compañero, pero se trajo el primero, de allá de su María. Dijo que suelta el capataz de campo, y se va Simón, si va Simón de Q, el hombre del palo 2, monta nada más y nada menos, que el compartido de la marca de Oscar, nunca había noni, y con esto empezamos a cerrar, la noche, la noche, tarde, noche del domingo, que arrancamos muy temprano, y atención, porque colgó el revén, que el hombre hizo, lo tiene bien calzado, Juanca por las dudas, para que el hombre de suelta, bien al potro en la salida, los palenqueros están atentos, y Andecuel y el revén, que Simón se verán las emociones, y ya lo prendió, y echó el revoleo, y ahí lo tengo al Simón de Q, por algo es un gran campeón, se fue por el palo 1, lo juega el revén, sabio que no hablamos al cuete, tenemos nuestras razones, este que tiene garrones, y cintura de jinetes, quizás no nació pa'l flete, pero el flete lo llamó, claro cuando se sentó, y que se vio liberado, suelte nomás reservado, y un chirlo me le pegó, señores, señor Capataz de Campo, tempranito mañana en la tarde, ya nos quedaremos, con la última jornada de argentinidad, que tendremos mañana, gracias Capataz de Campo, noche sin impresionante que hemos vivido, y la que nos falta la final mañana, pero muy temprano tendremos que estar, señores, ahí lo tengo al Colo Leiva, hermano de un gran campeón, te cantan los falladores, en la noche, un gracia a los sonidistas, que cuidan nuestras gargantas, cuando la voz se levanta, pa' que retombe la pista, y seguir como un artista, con mensajes y poesía, la noche se vuelve día, las gargantas están bien sanas, pensando de que mañana, tal vez la precisaría. ¡Tantas emociones juntas! Que venimos viviendo día a día, la garganta nos juega, en algunas malas pasadas, pero los capatazes de Campo, Jorge Zap, Oscar Viganón, y los apadrinadores, el Pato, el Juan, Agapito, los jurados, cada uno de ellos, poniendo todo en el campo de jineteadas. Señores, en la última monta, y si les regalamos un aplauso a todos, y lo esperamos mañana, a ver ese aplauso diamante, nos vamos, nos vamos con esto al escenario mayor, gracias compañeros payadores, relatores, sonido, amigos de la campana, se va, se va el Colo Leiva, se va el Colo Leiva, para cerrar, para cerrar la de Empeno, ahí lo tengo listo, para vos Luisito Coleman, allá por los pagos de la paz, para vos, si de Espíndola, viejos amigos, ahí está, movió el Colo Leiva, movió el Colo Leiva, movió el Colo Leiva, agarro para el centro del ruedo, vamos jinetes, vamos jinetes todavía, jugándonos con el reloj, que bueno, 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 aplauso para todos. Bueno, mañana lo espero, espero hallarlo acá, con junto al San Pechanay, al buen amigo Rivero, a Miguel, que es compañero, al Chano con su emoción, y al indio que en el fogón, lo ha encendido tan gentil, acá lo espero un buen fin, siempre siendo yo su fío, vamos nomás compañero. Anoche no pude dormir, pensando en lo que dijiste, yo no me voy a morir, me voy para el chinguit, Gracias por ver el video. 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 ¡Suenen todas o ninguna! ¡Tolato! ¡Trio! ¡Buenas noches Diamante! ¡Buenas noches! 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 ¡Sapucay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias gente! ¡Gracias! ¡Gracias gente! ¡Gracias los aplausos! ¡Venimos de federal! ¡Los invitamos a nuestra fiesta! ¡Nuestro festival del chamamé! ¡Del 4 al 12 de febrero! ¡A pura magia chamamesera! ¡Marco trucó! ¡Tolato trucó! ¡Y el Tano trucó! ¡Le dice muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo la pasaron? ¿Está pasando bien? Después de haber pasado un tiempo con esto de la pandemia y todo eso de sufrir un poco algunos nos fue más o menos y otros bien y otros mal. Se lo digo en un recitado. ¡Me fuiste infiel y la culpaste a la pandemia! ¡Esa fue una reseña de tu triste corazón! ¡Sin pensarla y con razón! ¡Tu actitud ya no me lastima! ¡Me pongo las alpargatas nuevas y me voy pa' la clandestina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y yo que estaba mirando sobre la casera del maizal Te dije, oye guernita no quiere que te ayude con tu bolsa Y salimos caminando por el postrerito de las vacas Yo te hablé pues de mi amor y me diste una esperanza Me costó por mi ponchillo muchas veces yo esperando En el orco del alto, inútilmente te... ¿Dónde está el Zampucay? Y vamos a la palma, 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 palma Que lo escuche todo nuestro país Pobre mi caballo, guayo como llora A cuando él murió Lo enterré en un pozo hondo en el postrerito donde nació Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó A ver cómo llora la gente, el público Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó Maldito la suerte, perra, que un día se lo llevó Y que guarde el Chaparral ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a trocar! ¡Palma! 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 ¡Palma que esto es una fiesta y no despedimos de tal! ¡Eso! ¡Palma! 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 ¡Los esperamos en Federal el 4 a 12 de febrero para vivir nuestro querido Chamamé! ¡Gracias a Dice Tolato Trío! ¡Hasta siempre! ¡Gracias al comido! ¡Gracias a la gente de Cultura! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a la gente de Federal! ¡Vamos! ¡Palma! 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 ¡Gracias! ¡Ooooh! ¡Papá! ¡Palma! ¡Palma! ¡Gracias a Dice Tolato Trío! Sírvame un vino, sírvame un vino, salga de los ojos. Me tengo ganas de la ventana y quiero ganas con el vino. ¡Muchas gracias gente! Y nos despedimos de esta forma. ¡Vamos de vuelta! Sírvame un vino. ¡Vamos de vuelta ni idea! ¡Vamos de vuelta! ¡Muchas gracias gente! ¡Verca! ¡Muchas gracias, gente! Hasta que Dios y la Virgen lo dispongan. Don de alto trío de la ciudad federal lo dice muchas gracias. Falla, 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 falla. ¡Hey, hey! muchas gracias gente hasta que Dios lo disponga muy agradecido de la vida muy agradecido de ustedes muchas gracias chau 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 hacemos otra que lindo tolato trío de federal allá del norte entreriano y la gente ya dijo que si muchas gracias un aplauso para Marcosich y la señora maestro de ceremonia gente en sonido espectacular que lindo ver tanta familia tanta gurizada viste que ahora le dicen las bendy mirá que tengo dos bendy me dijiste temblorosa y sin respirar quedate tranquila mi vida que conmigo nada te va a faltar tomá 50 para la comida y ninguna moneda más paseando por buenos aires una bailanta encontré si hubiera si hubiera che visto que la cosa que me pasó adentro me sorprendió una guayna que bailaba un cunumi que pateaba otro cumbia que se yo lo único que vi fue un montón allí que gritaba todo espáñame güey le grité y no más toque y llámame o le voy a peñar uno me agarró me quiso empujar uno flequilludo me quiso pegar hay no más alteza que mi favor hice un desparro me dejó flor y flor si vengo arrastrando el post sapucay ay calmeta como quiera soy criollo y tengo plata mentira no tomo tu pasajero a ver ese gringo bolichero que tal se porta la cartina servile a todos la huella que les tiro por la cara al gente que se me quiera soy que hoyo pa' lo que puse y tengo plata quien donde quiera tome no para en boca al momento enraquecera no le tengo miedo a la fora ni le tengo a las angüeras se habré corrido fantasma al gente que es un poco más grande el último sapucay al final vay 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 ¡Chau! ¡Tobazo, trigo! Elevamos el aplauso para esta familia musiquera de Federal. Nuevamente el saludo para el zurdo trucón. Y recordarles que del 4 al 12 de febrero, Federal se viste de chamamé como cada año. Un festival más nacional allí, pero a partir del 4 estarán las peñas, estarán las bailantas. Y luego llegará allí el escenario mayor para vivir uno de los espectáculos más importantes que tiene el cancionero popular del país y el más grande que tiene el chamamé en toda la Argentina. Todos como entrerrianos deberíamos conocer ese festival y conocer la localidad de Federal también. Tan agreste por su paisaje en cierta parte, como decíamos hoy, con la posibilidad de que haya un nuevo parque nacional, pero tan dulce en su calidad humana. La gente recibe al turista, al visitante de una manera única también. Queremos saludar al Intendente Gerardo Chapino que nos está acompañando desde el día jueves. Hoy ha venido el Vicentente con un equipo allí de Federal. Como así también a todos los municipios que han elegido esta fiesta para promocionar esas actividades culturales tan arraigadas a la entrerrianía y que le hacen tanto bien a la cultura de esta provincia de las manos de agua. Se armó la pista de baile detrás del escenario. En el campo nos están ganando bastante a la platea. Les quedó chico en los pasillos, pero aquí en el Carlos Santa María también viene la danza. En este caso, diamantinos ya nos han deleitado, vuelven otra vez para poder disfrutar de eso que es sentir la danza realmente en el corazón. Valet Emovere. 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 ¡Gracias! 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 Ballet Emo Beredizón de aquí, de nuestra ciudad de Diamante, regalándonos en estos días también la danza para poder disfrutar con todo el colorido y el despliegue. Y esta es la despedida de Moveré de esta edición del Festival Nacional de Crinidad de Fonsores. Gracias bailarines por llevar tal adentro a su ciudad y mostrarnos esa identidad entradiana a partir de la danza. Y bueno, ya vamos avanzando en nuestra nueva luna festivalera. Está cerquita de llegar la Sole, que viene desde su arequito natal para llegar aquí a traer una vez más sus canciones. Y ese gesto siempre de argentinidad que nos permite a nosotros seguir soñando a partir del canto con esa canción posible. Muy esperada también, ¿no? Porque durante muchos años se la esperamos a la Sole, regresa hoy también trayendo su música, su canto en ese crecimiento que nunca ha dejado de tener, ¿no? Desde tan chiquita que la recordamos. Y como venimos diciendo desde el día jueves, la invitación está hecha para que salgamos a recorrer la ciudad de Diamante. Hoy les hablaba del lugar histórico de Punta Gorda, tan necesario de conocer para ver de qué se trató aquella gesta de Urquiza con el Ejército Grande. Ese azote de los caballos sobre un canal del río Paraná para ir a encontrar una nueva nación. Y desde Punta Gorda tomar el camino costero para conocer el puerto, para saber cómo ha crecido el progreso, cómo fue la historia de esta ciudad a partir del puerto a través de la actividad portuaria. Y luego tendremos el círculo náutico y vendrá el complejo turístico Valle de la Ensenada. Ese balneario que se está transformando todos los días en peñas en distintos lugares, los invitamos también a compartirlo. Y después vendrá Estróbel con su capital de la alegría y los corzos que en enero y febrero tendrán allí el brillo y el color de cada año. Pero también podemos seguir hacia el Parque Nacional Predelta, uno de los lugares trascendentes a la hora de la batalla cotidiana que tenemos los diamantinos por defender el medio ambiente. Por saber que la naturaleza es un capital que tenemos todos y que si la protegemos podremos también proyectar a una mejor calidad de vida nuestra, pero fundamentalmente la de nuestros gurises. No dejen de conocer todos estos lugares que les puedo asegurar, si vinieron la primera vez, seguirán viniendo a esta, nuestra ciudad blanca. Todo lo que contaba Pablo Lavera del río, del río Paraná, que por ahí no se está jugando una mala pasada que está bajo, que está en condiciones que no serían las óptimas, pero que de todas formas afloran allí nuevos islotes, nuevos paisajes que se van formando con esta bajante. Y ellos hacen un culto a ese paisaje, a ese río, a esa canción entrerriana que desde Linares Cardoso penetra todos los días en los ecos sonoros de nuestro pueblo, en ese corazón que como diamantinos sentimos a la hora de expresarle al mundo que somos de acá. Bienvenidos al escenario, Carlos Santamaría, diamantinos. ¡Bien! Garza viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va, y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fuera pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fuera pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varios muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoá de pescadores, con signos de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoá de pescadores, con signos de sinsabores, que distinto atardecer. Ve a paisanos lloridos entre pagonales, pases y gustes a compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro dobla los bienes. ¡Arriba! Bandera el sol, el lienzo rubio del trigal, se me se suave en ondas de oro si al volver. Puchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar tu nido, mande su cauce a beber. Puchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar su nido, mande su cauce a beber. Hay una fiesta hacia la loma del palmar, se está cansando el leírico del patrón. Y en un bendito apretado entre las dotoras, aquí abajo llora y llora, el gurí del pescador. Y en un bendito apretado entre las dotoras, aquí abajo llora y llora, el gurí del pescador. Vea paisano llora y 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 llora. Pa' ser seguro, me a compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro dobla los bienes. ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Lo invito a Servián! ¡Vamos, Montes! ¡Esto es una fiesta! ¡Están dormidos! ¡Esto es una fiesta, amigos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad ¡Suscríbete al canal! 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 en este día tan especial especial porque es la primera actuación de Aldito Taborda en acordeón y saben una cosa, les vamos a dar una sorpresa porque lo decidimos recién Aldo Taborda acompañado por Charlie en batería le van a regalar un tema que se llama Libertad ¡Gracias! 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 Aldo Taborda y Charlie Richardino dos hermanazos de Taraná ellos un canillapoy una falsa huayna una flor en el río un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran Paraná más allá un camalote va flotando hacia la orilla que aromada de sauces nos invita a soñar ¡Arriba, levante! ¡Arriba, levante! ¡Arriba, levante! ¡Arriba, levante! ¡Arriba, levante! Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance maquitre 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 ¡Arriba, levante! para nuestro amor con tu sol con tus cálidos matices con tu brisa perfumada de un mágico arrebol de un lento atardecer a la deriva el bote va con mi amada sobre el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada en mi hombro me murmura el oído, mientras beso sus manos palpitan mi dicha aroma de azar. Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance, en el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con tu sol, con tus cálidos matices, con tu brisa perfumada de un mágico arrebol, de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada sobre el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada en mi hombro me murmura el oído, mientras beso sus manos palpitan mi dicha aroma de azar. Mientras beso sus manos palpitan mi dicha aroma de azar. Y amandinos, como se sufre cuando se ama. Gracias a este temita acuarela del río, compartiéramos con un hermano, Monchito Merlo. Gracias a los medios, a los canales de televisión que lo difundieron este año, prácticamente todos los días lo pasaron. Un cazador de la costa del Uruguay. Gracias, buenas noches chicos. ¿La pasaron bien? Bueno, nos estamos divirtiendo. Van a seguir ahora, creo que sigue salgada. Pero nos estamos despidiendo. Queremos agradecidos profundamente por su silencio, por su aplauso, por su compañía. Así que nos despedimos con esta canción, esta chamarrita de la costa del Uruguay, dedicada a un cazador, cazador por profesión, porque le tocó la vida así para el sustento de su familia. Se llama La de Chiquitín Portera. Cuando yo diga Chiquitín, ¿ustedes qué tienen que decir? Por cero, muy bien. Aprendimos rápido. Para Puntagor, barrio Puntagor, gracias. Para Patito Sol, el que está en el baño trabajando. Para Puntagor, barrio Puntagor, gracias. Que guay, ahí va Chiquitín Portera. Por la cuota del guayabo, pasó Chiquitín Portera. En el potrero de los moyes, te están gritando las pavas. Loca pinchada está alerta, porque ladra la perrada Loca pinchada está alerta, porque ladra la perrada Compeando para que guay, ahí va No se duerma, vamos Repetimos esa parte otra vez Esa es la parte de la estrellita, vamos Nos vamos, nos vamos Compeando para que guay, ahí va Chiquitín por tela La costa del Guayabo pasó Chiquitín por tela Compeando para que guay, ahí va Chiquitín por tela Música Alopeaste al pata santa La carabina cargada Te arrimaste al entrevero, bien atenta la mirada Se empaco entre los zarzales, parece grande el cojudo Anda en silencio, che negro, que ese tiro está seguro Anda en silencio, che negro, que ese tiro está seguro Rubiando para que guay, ahí va ¡Eso! Música Señora de entre los montes Se hace respetar el chancho, si te embocas chiquitín Ya sos carne para el chancho, el monte no es para ovejas Tu coraje desmedido Entrando a un caca empacao, no es cosa para jodido Entrando a un caca empacao, no es cosa para jodido Rumpiando para que guay, ahí va ¡Eso! Música El Julián que está en la casa Que ahí va chiquitín por Tena En la boca del chavo Pasó chiquitín por Tena Rumpiando para que guay, ahí va ¡Chiquitín por Tena! En la costa del Guayabo Pasó chiquitín por Tena Rumpiando para que guay, ahí va ¡Chiquitín por Tena! En la costa del Guayabo Chiquitín por tela Ahí va, chiquitín por tela En la boca del guayabo Pasó, chiquitín por tela Muchas gracias Diamantino Fuerte el aplauso Para estos cantores de mi pueblo Gracias también a esos músicos Gracias hermanos Por ese destino musical que han elegido Desde Linares Cardoso, como decíamos Hacia todos aquellos que han forjado El cancionero popular entordiano ¿Y saben quién viene ahora en un ratito nada más? ¿Quién viene? Viene Soledad Una vez más al escenario Carlos Santa María Y los gurises tienen que preparar la bandera Ya Y tendremos todos Que vestir nuestros corazones de celeste y blanco Porque seguramente estaremos viviendo Uno de los puntos salientes Que tendrá esta 51ª edición Del Festival Nacional de Ginetead y Folclore Nosotros con RGB Con OK le ponemos música A este tiempo Armamos el escenario Y ya venimos El Plano Nacional de Ginetead y Folclore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con este canto, y con las voces de todos ustedes, nada más que decir, bienvenida una vez más a Diamante, ¡Soledad! 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 Yo se dice el cantante, yo digo menos y canto Y los que tanto decían se quedan mudos mirando Tanto al amor y a la vida, a la injusticia que duele siempre A las cosas que importan y a las demás solo a veces Desafinando tal vez, pero sobre el sentimiento Y cada noche me ve un escenario sonriendo Mi canción le cantaré a quien me quiera escuchar Mis coplas voy a soltar Para que se las lleve el viento Y esta chacarera es trunca en la vida de Santiago Y me acompaña dos golluchos que cantan acá en mi pago Sangre de sal y trincando que corren por los senderos Volveré la vida y para la febril del sal y trinero Me acuerdo de mi tierra donde el monte va hacia el cielo Y la canta en mi guitarra y la vez supone el recuerdo Todos la llaman a bien que hay algunos melancopiados La verdadera verdadera que canta todo Santiago ¿Cómo están? Yo no sé por qué te extraño cuando lejos Siempre estoy Estudiar cada corda en mi guitarra El hombre hay una canción Si es un río o es la gente O la voz de un árbol dió Y con el rendido tocle O al sonido de una cumbia Se anida en el corazón Y aquí estoy encadenada a un sentimiento Voy a olvidar hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca, cual la toque en el alma y corazón Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca lo malo pa' afuera, ya sé que lo bueno entre Hay que reír y soñar, pa' disfrutar del presente De lo que la ilusión es mañana, pero el oigo es que te necesito En tus caminos andan bajo el luna y el sol Tú iré a mi equilibrarte, por donde quiera que voy Porque nuestro amor no entiende de motivos ni razón Y cuando suenas a cumbia, y cuando suenas a cumbia Me evora la emoción y aquí estoy encadenada al sentimiento Voy a olvidar hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca, cual la toque en el alma y corazón Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca lo malo pa' afuera, ya sé que lo bueno entre Hay que reír y soñar, hay que reír y soñar Hay que reír y soñar, hay que reír y soñar El vuelo de nos pertenece Bueno, nos tocó una noche espectacular Una luna maravillosa Un vientito, una brisa que está corriendo Por suerte, que nos ayuda también a amainar el calor Que está haciendo en estos días Y para mí es un honor estar de vuelta en este escenario Como dije, después de tanto tiempo Encontrarme con tanta gente Toda la gente que está en el fondo también Un beso grande para todos allá Han pasado muchas cosas en estos años Muchas canciones, discos Como dice el dicho, mucha agua bajo el puente Pero la energía, las ganas, el amor Y la esencia es la misma Y de verdad que para mí sigue siendo un privilegio Esto que me pasa de subir a un escenario Y encontrarme con el aplauso de todos ustedes Empecé siendo muy niña, muy chiquitita Con un sueño como el de muchos Que quieren cantar y que quieren llegar a un escenario Pidiendo por favor algún espacio por ahí Que algún artista de los grandes me dé un espacio Y de a poquito se fue haciendo ese camino Que hoy se ve maravilloso Que lo disfruto mucho Ya llevo 27 años de aquel primer cosquín Y para mí no es un dato menor Porque no es fácil sostenerse con el tiempo Con los cambios que ha sufrido No solamente la sociedad Sino la música en estos últimos años Y al revés también Así que gracias, gracias de todo corazón Venimos con un puñado de canciones Ojalá que sea del gusto de todos ustedes Arrancamos con un par de chacareras Bien potentes para festivalear Y los que siguió Lo que acaban de escuchar Es un tema que estrenamos ahora Nada más con los palmeras Que se llama Tu marca Y que habla del amor que sentimos por nuestra tierra Por nuestra Santa Fe Que también puede ser para ustedes Porque habla del río, de la gente Y tenemos muchas cosas en común Los entrerrianos y los santafesinos Y lo que viene ahora es parte del disco Que saqué en plena pandemia El disco más reciente Se llama Parte de mí Pero esta canción Que hice con Paula Fernández Una brasilera Y con también Claudia Brandt Dice más o menos así Espero que les guste Es un poco la historia de mi vida Y ojalá que la puedan apreciar Bien de cerquita La simplicidad en la que vivía Hoy un rayo de sol Me alumbraba el día Hacía también un sueño dentro del pecho Todo era tan nuevo Que no le temía No sé de quién eres de tanta valentía Llenar Llenar está el escenario Era mi alegría Un día el juego cambió Ya le he encantado Me valió la pena Lo que yo quería El tiempo nunca mudó El tiempo nunca mudó Esencia de aquel amor Sigo siendo yo Soy esa niña Soy esa mujer Que no se cansa de aprender El universo es todo para mí Adoro con sus tres Buscando el brillo de ti Porque perdí los años de la inocencia Esencia del verde se volvió Y esa niña Soy esa niña Soy esa mujer Que no se cansa de aprender El universo es todo para mí Arrudo con sus tres Buscando el brillo de ti Vivir Esta niña Soy esa mujer Que no se cansa de aprender Que no se cansa de aprender El universo es todo para mí Adoro con sus tres Buscando el brillo de ti Vivir El universo es todo para mí Con su estrella Busca sobrejuder Vivir Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa Y los árboles se enfloyen Tuve verde cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Llaman a flor de agua a su cantar No ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin la vez Tras luchados espineres Encarnados con patir Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté manchado sin ti Qué ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté manchado sin ti Qué ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Salta jugueto en algún dorado Es vejismo duro y plata La magia del verano Toque de misterios en el río Cuando llegas ya a lo lejos Camargando un alarido Suena un acordeón en chamamé Paso de la patria al guarentir Mi cantar en la ribera azul del Paraná Mi cantar en su maese lo cuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté manchado sin ti De ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Mi cantar en su maese lo cuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Mi cantar en su maese lo cuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Te iba Más que no se acompañan con las palmas, ¿eh? Dice Yo puse esta chacarera, bailando en los alejales Por un callo barranqueño que ya no hay de los cubiales Así cantaba un paisano, paisano, sol, avidero Debajo de un algarrobo y en una tarde de enero Yo me empujo, ya me estoy lleno, pa' la hora chelca juliana Me pide que no hay de esas venas que pasaré mañana Barranque, tierra querida, te dejo esta chacarera Pide que jamás con caicho de quien se va a campo afuera Fue mucho mi pena, andando lejos del pago Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más Así es como se va en la amistad mis paisanos Sus manos sombran, cachimates se van Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar Arriba me presta muy tiempo que ya no te rila Cuando el día dorme ya me pare de entrega Que la lengua soplirizan, ahora en mi suelo no nadar Por el camino del indio quiero encontrarlo a conana En su ala se ha montado, lo vio pasar navidad El aire del cerro, las flores del valle Se la enredada en el alba no hay allá, hago nada ¡Ariba las camisetas argentinas! Una luna tucumana que no me apedre en camino Y junto a la pobrecita no llora montes y ríos Por la fin del valle, campo de achelar También por la luna hay lunes igual, por la maya La criollita sentía venía para aliviarlo del frío Le teje un poncho para el vallador perseguido Allá por barrancas y por Salabina A mí me con la olvidada le buscan morir Allá anda con tanta vuelta por los caminos del mundo Con una copia por lanza marcamos los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga la gloria Por tantos recuerdos, ritmos y por su memoria ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Es una chica rebelde que le canta a guararí? Bien arriba, bien arriba, bien adelante Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me habrá de morder las manos, mi tentación, mi pecado Me habrá de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado Junto a una estrella perdida, aturdiré mis quimeras Para beberte de nuevo, por un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel, por un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobrige y calla Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariño, junto a la arena en la playa Quiere comer tu corazón como se vuelven las callar, vayas Si alguna vez en el tiempo calla para siempre tu guitarra Sobre tu sueño era el viento que en blando maderas dejándar andar Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo a Itobar Y el moreno de Azucena, rojo vino puñalada, y das la vida por nada Rojo vino puñalada, mi piel, y das la vida por nada Por las calles, baila y baila, terror de tembladerantes Y en el parche, la comparsa, lava en tu piel mil puñales Y en el parche, la comparsa, mi piel, lava en tu piel mil puñales Y el moreno de Azucena, quien se pudiera olvidar Te voy llevando la pena, que dejan la noche de tu carnaval Te voy llevando la pena, que dejan la noche de tu carnaval Te voy llevando la pena, que dejan la noche de tu carnaval ¿Alguno me podrá decir? ¿Estamos en la tele o estamos en YouTube? Hoy, con la televisión pública En YouTube, no le pegamos una La noche en Jesús María, también, estamos cruzados con la televisión La gente me llamaba y me decía No, te cortaron Claro, porque yo estaba en Jesús María Y pasaron la televisación acá Y ahora estamos al revés Pero bueno, hoy todo el mundo lo mira Hoy tenemos acceso a todos lados Así que, saludos a toda la gente que está en sus casas Muchas gracias por el acompañamiento Por los mensajes, porque nos llegan muchos mensajes Y quiero felicitar a los equipos de camarógrafos Porque, por ejemplo, hoy no lo estoy viendo Pero anoche lo vi Claro, sí, un aplauso grande, por supuesto Como la gente que hace el sonido, las luces Son los primeros en llegar ¿No? Y la verdad es que hacía rato que no veía una televisación tan linda Donde no se perdían detalles Estuvieron con los músicos Esas cosas que a mí me gustan Yo cada vez que veo un show me gusta ver No solamente el que está cantando Me gusta ver cuando, por ejemplo, él toca la guitarra A ver cómo está tocando ¿Cómo? Por la facha Por la facha, sobre todo Vos que tenés los guitos lindos Yo quiero ver tus ojos, por ejemplo ¿Viste? Bueno, vamos a cantar unas zambitas clásicas, ¿les parece? Vamos a recordar viejos tiempos Me voy a remontar a aquellos años En donde mi viejo traía algún auto del taller mecánico Lo estacionaba enfrente de casa a la hora de la siesta Él se iba a dormir la siesta Y yo, y digo para los más jóvenes Que no tenía otro acceso a la música en aquel momento que esa O que la radio del pueblo que solamente se hace así una tecla Tak, arriba de la heladera Solamente se escuchaba la 96.5, la primera radio brequito Que pasaba folclore y tango Nada más Cuando mi viejo venía a dormir, a comer Se iba a dormir la siesta Me subía arriba del auto que traía Agarraba sus cassettes Los ponía Y escuchaba a Los Chalchas A Horacio Guaraní Teresa Parodi A Cafrune A La Negra Sosa Argentino Luna Más acá a Peteco Carabajal A ver, por ejemplo Yo quisiera olvidarte Y me es imposible Mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida, mi amor También Y cuando pensaba Yo sola estoy Deliro con la falsita Con que apaga tu amor, mi amor Deliro con la falsita Con que apaga tu amor, mi amor Si yo pudiera tener A mi lado todo el día De mis ocultos amores Mi vida te contaría Es inútil mi anhelo Jamás, jamás Vivo solo para amarte Callada y triste Llorar, llorar Vivo solo para amarte Callada y triste Llorar, llorar Me voy Sola con mi suerte Sola con mi suerte La llevaré En mi recuerdo Bajo un año Su aire rojo Cortaba el aire Un pañuelo Bailando una vieja Pasaba Yo le entregaba Mis sueños El sol quemaba En la tarde Siluetas que parecían Fantasmas Amarillentos 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 Llenos de tierra Y de vida Y yo rendida Tus ojos Sintiendo que Me querías ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Que no te dejara Tu no te dejara Nunca te quería olvidar Tu piel Llevaba el aroma De flor y tierra No callas De los recuerdos Que siento Los muerto Dentro del alma Olvida niño Que un día Pedí promesa De amor Entonces yo no sabía Este destino Cantó Entonces yo No sabía Pero Este destino Cantó Te amé No puedes Negarlo Conmigo Te llevaré He hecho Recuerdo En mi canto En Sambas Te nombraré He hecho Recuerdo En mi canto Mi cielo En Sambas Hasta nombra Cuando recuerdes La samba Que esta noche Te canté Abrazada Mi guitarra Solo recuerdo Señor No llores Ni Yo no quiero Perdonar Otra promesa No haré No sé No sé Para qué Volviste Si yo Empezaba No llores Sambas No llores No llores No llores No llores La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que si mejor no hagas ¡Qué pena me da! Solo una pobra canción, me vuelvas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Y van a olvidar Y hace rato que te extrañan Mis tambas van a olvidar Y van a olvidar Muchas gracias ¿Venimos bien? ¡Sí! Bueno, voy a cometer un atropello, no es un atropello Pero es una cosa que ya a mis años no suelo hacer Porque tengo miedo de que las cosas no salgan bien Y que alguno se ofenda Pero bueno, quiero aprovechar una oportunidad de compartir este escenario Con alguien que admiro mucho, que es un artista muy de ustedes No hemos ensayado la canción como me suele pasar Anoche me acosté, 8 menos 20 salí casi del predio de Jesús María Así que dormí muy poco Pero sí, para mí es un honor recibir en este escenario A una persona que ustedes quieren mucho Y voy a pedir un cariñoso aplauso para Rubén Jiménez Que está conmigo esta noche ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Me cuento el aplauso para Rubén? ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? ¿Lo hace? Me cuento el aplauso para Rubén ¡Vamos! 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 Estamos poniendo de acuerdo acá en el escenario. Él sí pudo venir a la prueba de sonido, yo no. Así que si algo sale mal, les pido ya disculpas de antemano, pero vos me guiás. Es una canción que conocemos todos, así que nos pueden ayudar ustedes también. A ver cómo sale esto. La gente la va a cantar seguro. Bien de ustedes también, ¿eh? Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná La canoa pescadora se deja llevar Un murmullo palanquero y un lento matear Guri descalzo juega con arena y nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy del agua la canción Que se prendió en el barrancán Por entrerriano, por paisano y soñado De la ribella sol En mi hermano pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy canto Los gurises de la costa Están que lindos que son ¿Quién la saben? En mi paraná En mi paraná En mi paraná Yo soy del agua la canción Que se prendió en el barrancán Por entrerriano, por paisano y soñado En mi paraná En mi paraná En mi paraná En mi paraná Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy canto Y en Puerto Sánchez Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy canto Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy canto ¡Qué placer! ¡Fuerte el aplauso para la Sola! ¡Fuerte el aplauso para este grande! ¡Gran compositor también! ¡Fuerte el aplauso para visitarnos! A mi perspectiva Había llegado cuando estabas muy chiquita Pero ahora fíjate la gente como te espera ¡Bienvenida! Nos conocemos hace mucho tiempo Mucho tiempo Y la verdad que Algunas peñas de Cosquín Que ahí andábamos tomando mate Y bueno, ahí andábamos Y de golpe la Sola Y no la vimos más Bueno, y acá estamos disfrutando de ella ¡Fuerte el aplauso, Sola! ¡Gracias, muchachos! ¡Genio! ¡Te admiro mucho! ¡Te admiro mucho! ¡De verdad! ¡Chao! ¡Fuerte ese aplauso! Hay tantos artistas buenos en nuestro país En nuestro interior Que nos representan además Que hacen nuestra música Y ustedes tienen muchos aquí Apóyenlos siempre Yo sé que con Rubén ocurre Porque cada vez que miro al festival Veo cómo cantan sus canciones Esto tiene que superar también La geografía de Entre Ríos Porque para mí Los ritmos que nacen aquí Son ritmos universales también La chamarra, la chamarrita Para mí pueden volar por el mundo Como el chamamé Yo siento que eso es posible Así que hagamos lo posible Todos nosotros Todos juntos La verdad que es un placer El que me estoy brindando esta noche Gracias, de verdad Rubén Gracias a todos Bueno, mis primeras veces aquí Han sido también gracias a A los hermanos Cuesta Que me trajeron primero a las peñas Después a los festivales A ellos también los escuchaba En aquellos cassettes De los que les hacían mención antes Vamos a seguir cantando ¿Les parece? Si podemos Después de este momento Tan emotivo, tan especial No hay nada más lindo para mí Que venir y cantarles canciones Con todo respeto lo digo Porque hay una cosa Que aprendí en estos años De festivales Que es, digamos A ir mimetizándome acá Y por ir coloreándome Con cada lugar Cada festival tiene su impronta No es lo mismo Lo que les pasa a ustedes Cuando escuchan una canción de acá Que cuando escuchan a lo mejor Una zamba carpera Porque no es de la zona Y es lógico Eso es lógico El folclore es uno solo Lo sé Pero me emociona mucho Que ustedes defiendan su música Lo digo también Cuando voy a la fiesta del chamamé Cuando voy a la fiesta del litoral Cuando voy a la Salamanca En Santiago del Estero Con las chacareras Sigan así Sigan así Que a mí Me genera mucho orgullo Mucho orgullo De verlos así Lo que acabo de expresar Es un deseo La realidad Es un poco más difícil Nuestra música Nuestra música Necesita una renovación Y también está en nuestras manos Que así sea Mientras tanto Como cantora Como artista popular También me gusta Ir coqueteando Con canciones populares A ver si se saben estas Si quieren pueden encender Las luces de sus celulares Bueno compañeras De momento Que queda súper lindo Dice así Vamos A lo largo de para el resto Si así no quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que piensas así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Me dejó olvidando Esto que hoy Dejas y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu casa Y nunca saldrás Pero recuerda Por la lluvia Y hoy Tú lo verás Por la lluvia Y 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 por la lluvia Vete olvidando Esto que hoy Dejas y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu casa Y nunca saldrá Lo mejor que me pasó En mi vida Son mis hijas Y a ellas les dedico Esta canción, ¿eh? Eres Eres Lo mejor que me pasó En la vida Yo no tengo dudas Yo no tengo dudas No habrá más nada Después de ti Eres Lo que le dio brillo El día a día Y así será Y así será por siempre No cambiará Hasta el final De mis días Y ahora me muero de miedo Me siento valiente No sé qué decir Te mire y me quedo No tengo palabras Para hablar de ti Y ahora que sé que te tengo Ya no me detengo Me lanzo a vivir Lanzando a tu ritmo Te adueñas del tiempo Te adueñas de mí Y te pido perdón Si no puedo comprender Me he quedado pequeño Frente al milagro más grande Y ahora me muero de miedo Me siento valiente No sé qué decir Te mire y me quedo No tengo palabras Para hablar de ti Y ahora que sé que te tengo Ya no me detengo Me lanzo a vivir Lanzando a tu ritmo Te adueñas del tiempo Te adueñas de mí Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confídate Y saber por dentro Y saber por dentro quién eres tú Yo no te pido Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Para rescatar esta piel Y robarme esa estrella Quedamos tú y yo Al hacer el amor Al hacer el amor Ver en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame, bésame Y a mis labios hallarás calor Siénteme Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Pero solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo quiero el momento Para rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Al hacer el amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pérez, que me... ¿Durmió poco, director? ¿Durmió poco? Venga usted No te asombres No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Un ingrato Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron Alumbraron El camino De otro amor Y ahora si a bailar Y ahora si a bailar Mi amor Mi amor Mi amor Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso en tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar Y por esas cosas raras, a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te logre nunca más Amor de mis amores, vida mía, que me querés, no hay cuidado que la gente, el resto no se entera Y por esas cosas raras de mi, que mi amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa me sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa me sufrir, se burlarán de mí Es un novio y si sabe, como se baila la cumplea, y al sonar los tambores, si no la invita, la invita a ella Y como enamorada, él la va apretando, y se va acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, en la cumbia señora, me dice que no adora, pero apretado se baila cumbia Se le suelta y se aparta, se agarrará su bullera, y al baño en su cadera, sufriendo en ganar, le dice baila Báilame la suavecita, mírame, sígame, acósame, que en la cumbia sabrosita, si la bailas suertecita, y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígame, acósame, que en la cumbia sabrosita, si la bailas suertecita, y abriendo los brazos Arriba, arriba A partir de ahora todo fiesta, todo el baile, toda la divina de amante Paralito Vitali que produjo esta canción, eh Se me ha perdido un corazón, se alguien lo cree por favor Yo no tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba vieja Se fue volando detrás de una ilusión, esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos del amor ¿Cómo no dije? ¿Cómo no dije? Sin esperar, era feliz, pudiendo amar, ¿cómo podré sobrevivir? Sin su calor, no sé dividir Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo ¿Cómo dice ahí? Sí En el día de hoy estoy En el día de hoy estoy Con los fracasos del amor ¡No callas, que no callas! Amores como nuestro que eran ya muy pocos De cielo que han estrellas sin oír deseos De soltar una rosa es cosa de tonto Aquí no interesan ya los sentimientos Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como nuestro No voy a morir tan mal Como los unicornios Van desapareciendo Amar es el amado Hasta hace poco y complejo Un amor como nuestro Y avance ¡Gracias! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú me recuerdas a ti Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú Y rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Así es, mira Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando una cruz estás tú Si rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y tu sangre corre por mis penas Y mi sangre te hace estremecer Me recontento ¡Oh, oh, oh! Se murió el amor Lo único que queda desde el sol y el sol a Dios Se acabó el perdón Para las mentiras que lo nuestro terminó Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te dé mi vida entera Tanto por quedar atrapado en la ilusión Hay que penar Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores para conocer No te pones mal Y aunque no hubiste venido El camino ya lo elegí Me voy sin ti He perdido la vida pensando Como encontrar un amor verdadero Para que si al final vale más Disfrutar el momento que sea pasajero Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Lo sé, lo sabes tú también Si te riego solo por un reto No me eches la culpa de todos los estragas Yo prefiero pedirte disculpas Antes que por tu amor tener que dar las gracias Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te dé mi vida entera Dueño de mi amor Te he arrancado esta ilusión Que te condena Ánimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores para conocer No te pones mal Y aunque no hubiste venido El camino ya lo elegí Me voy sin ti Sácame de esta duda mi amor Si así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor Si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda angustera Que le maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas Si mi esperanza está buena y tiene cura Sácame Dios Si tienes ganas de llamarme Sácame Dios Si en el horóscopo del día Dice que vas a volver a dormir Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda enamorada Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Los invernos son una locura lejos de ti Lejos de ti Cada mañana es un refugio Y cada paso a la distancia Me hacen marcas en la piel En cada línea de mi mar Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas de vivir Otra triste historia como tantas que he escuchado Y de un amor imposible Y de un romance más logrado Dice que ya era otro día más en la playa de Panema Te he contado con todo el repuesto Superfuso y la Lorena Aquel vallano de cielo y sol Aquel vallano Aquel vallano Aquel vallano Fue más que el cielo Fue más que un dios La fuerza que nos apoderó Aquel vallano Y todavía se llena el aire A la Lorena llorar de amor Por aquel vallano Adiós hermano Quedó Havá Havá Por aquel vallano En el pueblo Dice Quedó Quedó El Quedó 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 Aquel mariano de fiel y sol Enseñó lo que será amor Aquel mariano fue más que el cielo Fue más que un dión La fuerza que no se puderó Fue el fiel que no lo pensionó Y todavía se llena el aire A la Lorena llorar de amor Porque el mariano Yo viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Y todavía se llena el aire Que no está llamando el sol Fue el fiel que muere Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Que no se llena el aire A la Lorena llorar de amor Yo llevo mi emoción Voy, voy por el frente del cielo Se está terminando esto, ¿eh? A ver cómo canta Diamante Voy, voy por el frente del cielo Voy, voy por el frente del cielo Voy, voy por el frente del cielo Ahora voy, voy por el frente del cielo Ahora voy, voy por el frente del cielo 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 ¡Nos vamos, eh! ¡Sí, nos vamos! ¡Gracias, Diamante! ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto de energía! ¡Un pinto de ritmo! ¡De sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita en que no vas a olvidarte Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita en que no vas a olvidarte Tengo besos y mucho más ¡Oh, oh, oh! ¡Saldana, Dario! Yo no estoy acá porque la magia es suerte Siempre detivo que se mucho de mi parte Todo lo que doy, lo que quiero ser ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si me acompaña, dice Oh, 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 oh No más Oh, 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 oh Los quiero hasta la próxima ¡Chau! Los quiero hasta la próxima Los quiero hasta la próxima Hay mucha energía todavía Hay mucha energía en esta gente ¿Qué querés hacer? ¿Vos decís? ¿Y un chamamé? ¿Un chamamé? ¿Y después todo eso que nombraste? ¿Vos querés? Todo tuyo Sí, todo tuyo Sí Otra vez hasta aquí Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste, muy triste Y triste, muy triste es tú Caballas, olvidar Que no sé vivir sin tu querer Ya vayas a olvidar Que un día me sentó, que aquí no será mi amor, sin ti no me puede llorar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida de mí, en el hogar, que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir sin tu cara Olvida de mí, en el hogar, que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir En noches primaverales, al rincón Canta Luis Padrigal, aprendiendo a los quebrachados Pasar la vida cantando, y mis fuerzas ir dejando Con el miel de los banales Canta Luis Padrigal, aprendiendo a los quebrachados Mirar mientras viva, llevaré un recuerdo querido Porque ahora ya no ha sido donde más en mi niñez Ahora ya no ha sido donde más en mi niñez Escuché, la culpa es primera, con dulce voz verdadera El amor será un amor Por eso le encano ayer, mi cariño más sincero A vos expresar que quiero hasta que te vuelva a ver Por eso le encano ayer, mi cariño más sincero A vos expresar que quiero A la cuenta de Teresa Pucay A la una A la dos Y a la tres 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 Claudia Castelli Lautaro Fernández Misael Irán Lucas Miranda Silvio Aníbal López Leo Vivas Lucas Bosquero Nuestro director Bruno Orgaz Gracias de todo corazón Gracias Hasta la próxima El 11 de octubre en mi nacimiento fue primavera de nuevos tiempos Línea de campo y tierra bondada Corriendo tras sus sueños Pisando firme en la tierra mala Mi bisabuela vino de Italia Un pie descalzo y entre sanaria Hacen visión a nuestro cuento Inspiración de un canto Que todavía lleva su acento Siempre muerto por mí Te lo voy a decir Soy la chica rebelde Te lo voy a decir Siempre muerto por mí Te lo voy a decir Envejame con ese cuerpo Es la destrucción Yo soy la sol Y yo encuentro mi manera Realicante siempre me atendí Y aunque a mi calabón Yo soy delivante A mi merece la herida Y yo soy del viento Vengo a encantarlas mis sentimientos No me uniforme, que soy del viento No me interesan tus ambiciones Y me resisto a la llave Seguir el mundo y vivir con miedo Si pregunto por ti, te lo voy a decir Soy la chica de la que la canta baraní Si pregunto por ti, te lo voy a decir Y te lo voy a decir, te lo voy a decir Soy la chica de la que la canta baraní Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol derribante A mí me dice la herida de sántame Soy la chica de la que la canta baraní Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol derribante A mí me dice la herida de sántame Yo soy la tierra arabe, soy cruce, soy paisaje Soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana Soy parte de tu historia, guardada en tu memoria Agüita fresca para el movimiento de tu gloria Si pregunto por ti, te lo voy a decir Si pregunto por ti, te lo voy a decir Soy la chica de la canta baraní Si pregunto por ti, te lo voy a decir La gente que me conoce fue que siempre estuve en ti Una vez más por esta noche maravillosa Para nosotros, aunque no lo crean Y a pesar de que hace muchos años que nos dedicamos a esto Es cada vez más lindo recibir este mimo Porque con los años también llega el cansancio Y llegan otras cosas, ¿no? Las preguntas, bueno, ¿hasta cuándo uno va a seguir haciendo esto? Para algunos es una pavada Esto de que uno se divierta arriba del escenario Báile como una loca Y se olvide del mundo un ratito Pero así soy Así soy en mi casa y así soy en la vida Para mí, la vida hay que saborearla, hay que vivirla Y creo que ustedes están acá por el mismo motivo Me ha costado mucho tiempo también Liberarme de los prejuicios, de los propios De los ajenos Me ha costado mucho tiempo porque cuando empecé a cantar Empecé a cantar un género específico En donde todavía la música parecía tener como lugares determinados Para gustos determinados Hoy estamos todos más mezclados Para bien o para mal Lo importante es que aquí esté la familia Y que los festivales sigan siendo un punto de encuentro Donde el rico, el pobre, el que piensa de una manera, el que piensa de otra El que sufre Y el que viene a festejar se encuentra Y tenga su momento de De mim De tranquilidad, de paz En el corazón que es tan necesario Gracias de todo corazón a todos los que están ahí atrás también Por vivirlo de esta manera Nos vemos en la próxima si Dios quiere Pero les voy a regalar la última canción Que me la han pedido expresamente cuando venía para acá Y a mí me encanta cantarla, se ha convertido en un himno Me la regalaron a mí hace unos cuantos años atrás Y hoy es de ustedes Y lo único que voy a decir Para no alargarla tanto es Que les deseo Lo que dice esta canción Que puedan siempre seguir a su corazón Y que puedan siempre Brindar Por los aciertos y los desaciertos Que uno tiene en la vida Porque si estamos brindando estamos vivos Y si estamos vivos Podemos seguir Disfrutando Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando Las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Y siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muro Y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos a esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Unas veces muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarme a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como he estado Hoy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás Y es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muro y aquí estoy Tantas palizas escribí Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Y es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Doy mi vida Y en esas noches De luna Donde los recuerdos Son puña Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte a mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte a mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me va a cambiar ¿La terminamos todos juntos? Por esos días Por este brindis Para mí Por regalarle a la intuición La armonía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Porque los días se nos van Hay que cantar hasta el final Por otra noche como ustedes Yo doy Mi vida Oro Oro Música Oro Música 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 ¡Gracias! 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 Renovamos el aplauso! ¡Gracias! ¡Soledad! ¡Por una nueva noche mágica! en el escenario, Carlos Santamaría. Gracias por tus canciones, gracias por tu generosidad. Buen año 2023 para vos. Y nosotros les decimos a todos ustedes, gracias por estar. Mañana, la última luna festivalera. Ahora, todos a la peña del festival. Buen descanso para todos los que vuelven a sus hogares. Vuelvan con cuidado. Nosotros les decimos, como cada noche, que nos vaya bien a todos, paisanos. ¡Hasta la vuelta!